Antes de que se vea el pintado, tampoco viene el pintado, ¿se parece? Bueno, pues, ¿entendamos? ¿Sí? Vale. María, deja la discoteca ya. O como queráis. Lo que pasa es que entonces se va a ver como una curva. No pasa nada. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy una montonera. Tengo el gusto de conocer a alguna de las personas. ¿Qué hemos escuchado? Hola. ¿No? Hola. Salí de la Facultad de Psicología de aquí de la UGR en el año 2001. A ver. ¿No? Sí, ya te digo si te veis. ¿Ahora? Sí, vale. Y pues he trabajado un poco de todo, ¿no? En vez de una foto mía iba a poner una foto de una porquesta porque la verdad es que la carrera que yo tengo es un poco así como el pido del sereno. Soy, alcalde de psicología, tengo un bando de dirección de recursos humanos que estoy acabando, sigo en el TFM ya, un máster de terapias contextuales, terapias de tercera generación. Bueno, desde el año 2001 me dedico a la consultoría de recursos humanos, por un lado, y a la formación en empresas, como en el caso que conocen aquí. Le dedico también a la consulta privada, consulta conductual, el curso de dirección de alceratis porque no duro lo suficiente. Y también trabajo como profesor de psicología de las organizaciones, de asignatura relacionada con la psicología de las organizaciones, en la Universidad de Barcelona y el IQS. Yo actualmente, bueno, desde hace tres años vivo en Barcelona, pero yo llego con una chica de límite. Y bueno, también soy divulgador, de hecho, una de las personas que por aquí, a Óscar, por ejemplo, a Ana, los conozco del vídeo de la divulgación, estado en eventos, pues bueno, como Televis Madrid, ganando ciencias, que me quiero considerar muy habitual. Mind of Science, aquí también en Granada, y también hace un año, justo un día antes de empezar el estado del arma, saqué un libro que se llama Por qué creemos mierda, que es un libro sobre por qué la gente desarrolla creencias en cosas raras, etcétera. Y con la pandemia y con todo el tema de gente que cree que la vacuna lleva el chip de control o que tiene que beber lejía para cuidar el coronavirus o mierda o la resta, pues la verdad es que el libro acabó teniendo una cierta repercusión que de otro modo no habré tenido. Y ahora mismo también colaboro con Ángels Barceló en Hoy por Hoy. Con una seccióncita de psicología. Así que este es más o menos quien sufre. Hoy vamos a tratar dos temas que me parecieron un poco, cuando Oscar y Pablo hicieron la propuesta, me parecieron un poco disparos, ¿no? Porque dice, vamos a la curula de productividad y por otro lado vamos a hablar de liderazgo. Y yo digo, bueno, el liderazgo es una cosa que imparto de una de las asignaturas que yo doy y dedico 30 horas, así que en la primera hora voy a tratar de escribiros un modelo de liderazgo que se llama liderazgo tribal. No es un modelo teórico, no es un modelo explicativo, no es un modelo que explique el por qué del liderazgo, sino que es un modelo aplicado basado en un trabajo de consultoría bastante importante y que tiene un apoyo empírico importante, aunque no explica las causas de por qué esto es así. O sea, que esto va a ser un poco distinto en la divulgación porque voy a presentar esto y os voy a pedir por lo que hay. ¿Vale? No voy a decir, no, esto es porque subo en la teoría de Magreb o no sé qué. No hay teoría. ¿De acuerdo? Simplemente, puramente observa. Y luego, en la segunda mitad, vamos a hablar de productividad. Vamos a hablar de productividad, sobre todo vinculada a un problema que tenemos, que es, por ejemplo, que es el tema de la comunicación constante. La comunicación constante, el estar todo el día conectados a email, Whatsapp, Slack, Teams, cualquier herramienta que se haya puesto en vuestra empresa, lo que sea, y el efecto que esto tiene. Eso vamos a hablar un poco de teoría, pero vamos a hablar también un poco de psicología cognitiva y cómo esto nos afecta y vamos a presentar algunas estrategias para intentar sacar mejor el trabajo adelante y, sobre todo, vos podés terminar de trabajar a una hora de condiciones. Yo asumo que todos los que estéis por aquí sois emprendedores, tenéis una empresa, trabajáis por vuestra cuenta. La cabeza de arriba abajo es que sí, de lado de lado. ¿Sí? Vale, bueno. Bueno, yo he dormido 3 horas, pero a lo mejor no tenía excusa. Vale, pues si os parece, vamos a empezar la primera parte. Si queréis luego a mitad, cuando lleguemos más o menos a un primer bloque, si queréis podemos hacer un breve descanso para que os haya un cartelito o lo que sea, ¿vale? Y lo va a atacar en la secundaria. Bueno, cuando hablamos de liderazgo, se habla constantemente y se da el coñazo, en el coticazo, de que, claro, que los nuevos tiempos, no sé qué, liderazgo digital, no sé cuánto, me muerto a caballo, tal y cual. Eso es mentira. En materia de liderazgo, a mí me gusta decir que el futuro es el pasado porque cualquier aproximación que hagamos, un liderazgo mejor o una gestión mejor de equipo, tiene que tener en cuenta que las personas somos organismos sociales, cuyo comportamiento, estoy diciendo el mismo ahora que hace 25 mil años, que llevemos teléfonos móviles o que llevamos una ropa u otra, no cambia el hecho fundamental de que la forma de la final no ha cambiado grandemente y, de hecho, puede ser que ahora mismo tengamos precisamente el problema de que en los tiempos que corren, la naturaleza de la comunicación que tenemos no sea la más adecuada para las limitaciones de nuestro organismo, para las limitaciones, en este caso, de nuestro cerebro, ¿vale? El modelo que voy a presentar es un modelo que se llama liderazgo tribal. Este es uno de los que escribió el libro, de Islógan, el que dirigió la investigación, el otro autor, pero no he encontrado fotos en condiciones de ella, así que saco la de esto, ¿de acuerdo? El libro es un clásico ya y lo que presenta es un modelo cuya idea central es las personas, seguimos siendo, seres tribales, entender cómo funcionaban las tribus y cómo funcionan las tribus nos va a permitir entender cómo funcionan los equipos ahora en la empresa del siglo XXI. Y con esta premisa se lanzaron a hacer un estudio masivo en un montonazo de empresas con unas 15.000 personas implicadas en el que encontraron varias cosas. Lo primero, es un concepto llamado número de lumbar, que es... ¿Se me suena? Se van a empezar a tocar los huevos a la luna y de la mañana ya, al lado. ¿Puedes estar relacionados con el máximo que una sociedad o un grupo de personas supone que pueda relacionarse hoy? Correcto, lo tienes que... 90% de... ¿Cómo te da? Curro. 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 Vale, no te garantizo que yo tanto me voy a aprender el nombre de mujeres, no te garantizo que me voy a aprender el tuyo, pero lo voy a intentar. Efectivamente, el número de lumbar es un número que un antropólogo, apellidado así, determinó que era el máximo número de personas que podíamos mantener como relaciones significativas. Si os preguntáis, por ejemplo, ¿cómo es que la gente cuando va por la noche, llega a Puerto de Antonio, vuelca a papelera y se comporta como unos puertos, no sé qué? ¿No se dan cuenta de que hay gente que tiene que limpiar esta mierda? No, porque esa gente está fuera de su número de lumbar. Y la gente que está fuera de su número de lumbar no existe. No existe, no son de tu tribu. Hay un fenómeno muy interesante en la antropología que es que, cuando observamos sociedades preindustriales, el tamaño máximo de la tribu está aquí, en 150. Una vez que una tribu alcanza 150 miembros o más, la tendencia natural es a dividirse, a exciendirse y a formar nuevas tribu. Esto tiene que ver con las limitaciones de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, sostiene en algunos psicólogos, ha desarrollado todo lo que ha desarrollado precisamente porque somos animales hipersociales. De hecho, en los primates, a mayor tamaño de los grupos, mayor desarrollo del cerebro. Si es lo humano, en esto, lo que tenemos el cerebro va a desarrollar. No solo eso, sino que además, nuestro cerebro probablemente evolucionó como evolucionó por la necesidad de leer las complejas señales que acompañan la comunicación. Si estoy hablando contigo, yo no solo estoy hablando contigo. Yo te estoy mirando. Y según la cara que pones, según tus gestos, según el tono de tubos, etcétera, yo voy procesando información y viendo cómo se recibe lo que te estoy diciendo. ¿Alguno de vosotros ha tenido que dar o ha recibido docencia online, vía videoconferencia? ¿Habéis impartido docencia? Bueno, los que habéis impartido docencia. ¿Habéis tenido la experiencia de estar dando clases delante del ordenador con algún tipo de programa, Zoom, Skype, Teams, lo que sea, y solo ver pantallas negras con el nombre del asistente y una sola cara? ¿Cómo es la experiencia? Una puta mierda. O sea, yo casi me quito, yo casi abandono la universidad después de la pandemia y dije, como volvamos a dar clases online, me quito de la moto. No más. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nuestro cerebro ansía, busca constantemente este tipo de señal y es agotador. Bueno, pues empezamos por aquí. ¿Vale? ¿Qué es una tribu? Una tribu con una agrupación de entre 20 y 150 personas, que es el tamaño que corresponde con el tipo de las sociedades preindustriales. Menos de 20 en realidad es mi equipo. Ojo, lo que voy a contar también vale para equipos de menos de 20. Es decir, hay empresas, 50 personas, eso también vale. Pero normalmente las tribu son de 20, 50 personas. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de una empresa grande habrá diferentes problemas, lo cual es un problema que haremos mejor. Pero para muchas empresas, sobre todo aquí en España, donde la PYME es la empresa por defecto, pues esto lo cura de 20. Y las PYME, o sea, las tribus, pueden estar en diferentes niveles de desarrollo, lo que ellos llaman desarrollo privado. O sea, hay cinco de estos niveles, el cintecito es mágico, si no hace falta que sube mucho por él, pero hay cuatro niveles en los que sí pueden estar la mayor parte de la organización. Y resulta que la investigación de Logas y su programa de Comandante determinó que el factor determinante que nos permite detectar en qué nivel está una tribu y modificar ese nivel, para que el líder lleve hacia el nivel de desarrollo que quiere a su tribu, el lenguaje verbal. El tipo de lenguaje que se usa nos indica en qué nivel de desarrollo tribal está. ¿Vale? Quedaros con esta idea. Eso quiere decir que tenéis que ir interactuando con cada una de las personas de la tribu para traerlos al nivel donde estáis vosotros, donde hay un porciento de agres. El dos porciento de las organizaciones que ellos supervisaron están en este estadio. ¿Por qué? Porque es insoportable. Las personas que viven en este nivel de desarrollo están alienados completamente los unos de otros. O sea, no es que no haya cohesión grupal, es que se caen mal, es que se odian. Se odian, o sea, se toleran porque tienen que estar juntos para coexistir. Imaginaros una banda en una prisión. ¿Vale? Pues son tus compadres porque si no luego vienen los skins del otro pabellón y te matan. Pero no te caen bien. No son gente que tú admiras. Tu vida es masco porque tú miras tus expectativas. Todo es una mierda. Todo está mal. Todo va a estar... Estadounidenses que aquí, pues, lo que esté en Puerto Urraco o algún tipo, pues no. No se suelen dar. Entonces, el líder aquí tiene que tratar de sacar a la gente de esa fase. Porque mientras estén en esta fase, esta gente no sirve. Y aquí entra el concepto de palancas. Las palancas, leverage, es el tipo de comportamiento que el líder puede utilizar para mover a la gente. Y aquí... Ay, no tenemos ficha. Ayer venía muy bien. Sí, no, yo hice un portafolio. De esto de papel, vaya. Es que yo soy mucho de pentamon. ¿Puedo decir lo avisa? Pues igual lo avisé, igual no. No me... La culpa es mía, venga. Entonces, las palancas son los comportamientos, como digo, que el líder puede utilizar. Porque esto es muy importante. Esto es muy importante. Esto quiero que os quedéis con ello. La gente va de un paso al siguiente. No se pueden saltar pasos. Este proceso no permite saltar pasos. Lo segundo. No puedes utilizar un lenguaje que esté muy distanciado del nivel en el que está la persona. Concretamente, Logan y sus compañeros encontraron que cuando el líder emplea un lenguaje que está a más de un paso, a más de una fase del que utiliza la persona, el efecto que se consigue es completamente contrario. O sea, si una persona de fase 1 le habla con un lenguaje de fase 3, esa persona te va a dar la palabra. Y es más, en las tribus, los miembros que están a más de un paso de distancia son expulsados. No se toleran. O sea, imaginemos una tribu que está la más frecuente, en el nivel 3. Si tú tienes a alguien que está en fase 1, la tribu normalmente intentará expulsar a ese tío con un indeseable. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las palancas? ¿Qué hacemos cuando tenemos a alguien o a varios en esta situación? Ayúdanos. Yo soy mantefónico, pero ya igual les molesta mucho. Sí, no pasa nada. Vamos a ver si se ve bien. Lo primero es tratar siempre de orientar el lenguaje para darle a la persona ejemplos de otros dentro de la tribu cuyas vidas no den asco en el sentido de que estas personas hagan un trabajo reconocido, productivo, o han conseguido cosas, o sea, tratar de contrarrestar esta idea de que todo es una mierda con... ¿Se ve bien? ¿Se lee? ¿Se puede leer? Vale. Lo que está en el fondo igual es un poquito pequeño. No, pues me tiré para antes que esto va a hacer la universidad todavía en el fondo escondido. Además, yo el que está atrás es que me le doy un coñazo, ¿eh? O sea, es todo un principio básico de enseñanza. Sí. Revenar. Sí. Entonces, fijaros. Lo siguiente es sofiadria. ¿A qué? Se ha puesto esta... Esto de las malas compañías tiene mucha verdad. Estos comportamientos se autorefuerdan. O sea, si yo tengo dos personas, les pase uno y se juntan, esas personas se van a alimentar la una a la otra ciudad de mierda. Yo no quiero eso. Así que lo que voy a hacer es tratar de emparejarlas con personas que estén también en una fase, idealmente fase dos, ¿vale? Un poquito más avanzados, para que estas personas tengan un modelo. Los humanos aprendemos muchísimo por modelados. Aprendemos muchísimo por observación de otros modelos. Ay, gracias, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con esto es que si juntamos a esta persona con alguien donde se vea expuesto a un lenguaje diferente, a un tipo de lenguaje diferente, es más probable que empiece a cambiar. Y, por último, y esto es quizás lo más complicado, hay que intentar que esta persona corte lazos con la gente que está en ese mismo nivel. Hablamos de las malas compañías, ¿vale? Esto puede hacerse asignándolo a diferentes equipos, dándole diferentes tareas en general, intentando que no pase tiempo con gente que le va a reforzar el seguir en este punto. ¿Vale? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Vale? Si yo tendría que representar socialmente, porque lo intenté en el PowerPoint, pero es que me quedaba, gracias por feo, una mierda, no sé, ¿vale? Lo que tendríamos sería, en esta fase, una tribu compuesta de gente completamente aidada entre sí y que solo se relaciona de forma estrictamente funcional. Esto es, me relaciono contigo para sacar algo. Y para lo demás, intento no teneros cerca, porque cualquiera de vosotros que son de puta me puede robar la mierda. ¿Vale? Esto es lo peor. Como podéis ver, es muy frecuente, así que probablemente no habéis estado nunca y probablemente nunca estaréis en una situación tan mala. ¿Vale? Pero bueno, os lo cuento porque es parte del modelo y porque puede pasar. ¿Vale? Lo que sí puede pasar, como hace más veces, es que hemos pasado. La cosa es que mi vida va a pasar. La mía. Otro es también. Yo no. Fijaros en el cambio. Pasamos de todo es una mierda, a no, el que está en la mierda soy yo. ¿De acuerdo? Que tampoco es un buen sitio en el que está, pero bueno, al menos la gente no viene a ganar el trabajo. ¿De acuerdo? Esta fase se suele describir a los trabajadores como desconectados, desmotivados, etc. Lo que tenemos sucedido con el estereotipo del funcionario, ¿vale? Pues es esto. Un tío que viene a hacer lo mínimo, o una tía que viene a hacer lo mínimo, ¿por qué? ¿Por qué? Básicamente se sienten incapaces, impotentes, y que su trabajo no tiene ningún resultado palpable. De hecho, si observáis cuentas de satisfacción laboral, esto es una cosa muy curiosa, ¿cuál crees que es el gremio profesional con mayor satisfacción laboral, consistentemente en diferentes encuentros? ¿Qué profesión suele tener los índices más elevados de satisfacción laboral? No, verás, es decir, lo que se os ocurra, no pasa nada, no os voy a suspender, no os voy a poner nota. Bueno, igual sí, pero... ¿Qué se os ocurre? ¿Tentador? ¿Tentador o médicos o enfermeros? ¿Tentador? Pero no. Ojo, tienen una satisfacción bastante alta. Médicos y enfermeros suelen tener una satisfacción muy elevada, pero no son los que más. Yo creo que lo pasamos en las redes. ¿Profesores? También solemos tener una satisfacción bastante elevada, pero no, no. Estamos arriba, pero no tan arriba. Enterradores. Enterradores. Por loso, me gusta, pero tampoco. Los albañiles. Los albañiles. Los albañiles tienen la satisfacción de que su trabajo tiene un resultado físico tangible que además ellos cuando se mueven pueden ver y decir eso lo hice yo, eso lo hice yo, eso lo hice yo. Otras profesiones, como por ejemplo, carpinteros, pintores, profesiones en las que se trabaja de forma manual suelen tener unos índices de satisfacción elevados a pesar de que el trabajo es duro, la función es como sea. ¿Qué profesión tiene la menor satisfacción laboral? Además, estos consistentes en distintos países, por lo menos en occidente, en diferentes países y tal, consistentemente siempre son los que peor están. No, aunque están muy jodidos. Mi mujer justo ayer salió del BBVA con el ERE y yo creo que se le van a quitar hasta las caras. ¿Qué pensáis? Venga, decídlo que se os ocurra. Los funcionarios están bajos, pero hay gente que está todavía peor que los funcionarios. Los conductores de autobús. Los conductores de autobús y de transporte público en general suelen experimentar la más baja satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque es un trabajo repetitivo. Una vez que te sabes la ruta, no hay absolutamente nada que aprender. Además, que estás a canal público y el canal público te quita años de vida. O sea, todo el mundo. Y luego, además, es un trabajo que no tiene sentido. Es decir, todos los días das vueltas, la gente sube, la gente baja del autobús, no hay nada tangible. Sí, tú luego te puedes consolar pensando, pues yo qué sé, en que la gente gracias a ti puede hacer su vida, etcétera, etcétera. Pero tú no ves nada. O sea, todos los días la misma matraca. De hecho, posiblemente todos los días los mismos pesados, las mismas horas del coñazo, etcétera. Es que tiene que ver con lo que yo decía de la impotencia. Con sentirte impotente. Porque es decir, es que no puedo hacer nada. Yo no puedo cambiar mi situación. Otro es tan bien. Yo no. ¿Por qué? También ahí entra muchas veces un pensamiento victimista, pues, porque me tienes manía, porque el jefe pasa en mi cara, porque en esta empresa las cosas... Esto es muy típico. Fijaros atentos en esta señal. En esta empresa las cosas siempre son así. Son así. Son así para mí, no para otros. Ojito, los matices no me importan. Entonces, si tuviéramos que no presentar esto en un gráfico, pues sería más bien... Sería diferente de este fase 1. Porque sería más bien una gráfica en la que tú tendrías a que está el fase 2 aquí. Y luego tendrías al resto, más o menos, agrupado. Esto tampoco tiene por qué ser verdad, pero es como lo ven. Y así te falta lo que importa. ¿Vale? Entonces, aquí entra el primer concepto de relación que vamos a trabajar, que es el de las relaciones diálogas. ¿Vale? Que es sencillamente animar a esta persona a que establezca relaciones con gente, mejor aún con aquellos que están en la fase 3. Ahora veremos por qué. O sea, que rompa un poco ese aislamiento. Pero aparte, como líder, otra cosa que podemos hacer es utilizar frecuentemente un lenguaje en el que hablemos de el impacto, el resultado de su trabajo. Hablar frecuentemente con él de cómo el resultado de lo que él hace, de alguna manera ha contribuido al funcionamiento de la empresa, al éxito de la empresa, al éxito de la tribu. Ser insistente con él porque lo que se trata es de romper esa mentalidad de nada de lo que yo hago vale para nada. Sino que tratamos, claro, esto en algunas profesiones puede ser más complicado que en otras. Lógicamente, ya cada líder tendrá que, bueno, buscar los indicadores que pueda. Y además, hacer una cosa que estoy viendo es de la psicoterapia. Nosotros en la psicoterapia, cuando queremos que una persona con ansiedad o con depresión tiene que salir del odio, una de las cosas que hacemos es lo que llamamos activación conductual y exposición. La activación conductual y exposición consiste en ponerle a la persona a tareas que considera que son inalcanzables para que la persona pueda exponerse a la realidad y ver que esas creencias que tienen no están fundadas. Nosotros no podemos convencer a alguien que dice soy incapaz de hacer este trabajo, ¿qué puede hacerlo? Necesita ver que puede hacerlo. Uno de los trucos, uno de los pasos más importantes es que cuando hacemos un protocolo de exposición, siempre empezamos por tareas que sabemos 100% seguro que el paciente puede hacer. Siempre. Por ejemplo, si queremos entrar a un protocolo de ejercicio, de evitar el proyecto suena, porque yo decía hasta los cojones de oído, pues esto es fase 3. Esto es lenguaje fase 3 puro. Puro. Yo lo hago bien y si no fuera por mí, pues esto que caí. ¿No? Esta gente sí es muy social. Informan lo que se llaman relaciones diáricas. Una diada o simplemente una relación entre dos. ¿Vale? Pero ellos lo organizan en un modelo que es como una ruedad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos más notas, pues tendrán relaciones con varias personas. ¿De acuerdo? Pero fijaros en un detallito. En este gráfico, las personas en fase 3 intentan que no se produzcan relaciones entre sus contactos. ¿Por qué? Porque estas relaciones siguen siendo muy instrumentales. O sea, son relaciones en las que aunque haya afecto y haya buen rollo, hay un cierto pique siempre, hay una cierta competitividad. Y además, está siempre leída un poco de que si estos dos se juntan, me pueden hacer sombra, me pueden conseguir cosas que a lo mejor yo no, etc. Pueden dividir mi prestigio. Hago esto así de nuevo, es que esto es muy común en organizaciones que trabajan con el conocimiento porque precisamente en estas organizaciones la reputación es muy importante. ¿Vale? Si yo estoy en la ruedad de Vanille, no hay mucho que competir. Cada uno tiene tareas muy claras, muy asignadas. Y tú lo haces bien o no lo haces bien, pero es tu parte y lo que haga el de al lado no repercute tanto. Pero en la organización de este tipo, pues eso, consultoras, trabajos, abogados, etc. El prestigio de la empresa está mucho más diluido entre los que lo conforman. Por lo cual también muchas veces es difícil separar las contribuciones individuales de cada uno. ¿Vais viendo la lógica de todo esto? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, claro, la gente cuando habla, utiliza muchísimo la palabra y yo cuando habla de valores son, yo es que mis valores, yo he tirado las cosas así, es que esta es mi forma de hacer. ¿Veis? Fíjala. Todos, primera persona, primera persona, primera persona, primera persona. ¿Vale? Se nota. Canta el oído. ¿Vale? Y una de las cosas que también caracteriza en este tipo de tribu es que los miembros de la tribu están continuamente buscando técnicas, estrategias, acumulando información. ¿Por qué la información es una forma de poder? Hay muchísimo politiqueo, hay muchísimo mamoneo, hay muchísimas rumores, conversaciones de pasillo, cosas así, porque, como digo, hay una competitividad bastante intensa. Ojo, insisto, esto no tiene por qué ser un mal sitio donde trabajar. ¿Vale? Simplemente estoy diciendo que tiene algunos problemas. Entonces, claro, mover a esta gente es complicado, porque esta gente al principio está bien. ¿Sabes? ¿Estoy bien? ¿Por qué tendría yo que cambiar? Entonces, aquí pasan varias cosas. Lo primero que tenemos que intentar es, esto suena un poco feo, bájale el hongo. ¿Vale? Hay que coger el flipado y el flipado. Bájate. ¿Cómo hacemos eso? Pues, fijaros, en la segunda de las parancas, proporcionar retos que sean demasiado grandes. O sea, el líder lo que tiene que hacer es manipular situaciones para que la persona no pueda conseguirlo por sí solo. No pueda conseguir la tarea por sí solo. Tenga que colaborar. Nuestro lenguaje verbal, además, tiene que hacer muchísimos énfasis en la importancia de la diversidad y en las constituciones de otros. ¿A acordáis cómo en la fase 2 nos pasamos todo el día donde le la turra? Mira esto que has hecho, qué bien, ¿por qué tal? Mira esto que has hecho. No, aquí, a ver, a este para atrás de la boca. Bueno, para atrás de la boca no, porque no se trataba poco de ser un hijo de puta, porque se va. Sino, recordarle los logros de otros. Empezamos a meterle en la cabeza la idea de que los logros de la tribu superan a los logros del individuo. Con lo cual, remarcaremos muchísimo las constituciones de otras personas, cómo las constituciones de otras personas impactan en su trabajo, hacer explícitas estas relaciones de tú puedes hacer tu trabajo porque me engano ha hecho bien el suyo. Y me engano que viene el suyo porque tú haces el tuyo. insisto, hay que tocarla bien, ¿vale? Pero, bueno, yo he dado algunos cursos con gente que luego venía y me contaban cómo lo tienen y me daban de ronda. Entonces, fijar, se trata, de nuevo, igual que manipulado por la situación, para darle victorias fáciles, ahora lo que buscamos es precisamente lo contrario, es evitarle las victorias fáciles. Tenemos que evitar asignarle tareas o proyectos que él pueda hacer por sí solo y pueda llevarse todo el medio. Hay que evitar eso, ¿vale? Y, cuando lo dijimos a él nosotros utilizaré un lenguaje de fase 4. Recordadlo, lo que decía de ir un paso por delante, yo quiero sacar a la fase 1, me lo traigo con lenguaje de fase 2. Lo tengo en la fase 2, me lo traigo con lenguaje de fase 3, ¿vale? Pues, ahora vamos a la fase 4. Y aquí entra la parte más importante, aquí me voy a detener un segundito, tampoco mucho, la diferencia entre la vida y la vida. Lo que aquí intentamos hacer es animar a la gente a que forme triana. Una triana es esto, ¿vale? Es una relación de tres personas en las que todos interactúan positivamente entre sí y todos colaboran entre sí. Fijaros que en la fase 3, la tendencia natural, no es es esto, no es este. Es, este es mi colega, este es mi colega. Pero yo prefiero que entre sí no se abren. Ahora yo creo que quieren que se abren y que colaboren. ¿Por qué? Porque resulta que en la investigación esta gente encontró un beneficio inesperado de las triadas que son excelentes para el manager, para el líder. Porque descargan de muchísimo trabajo. La capacidad de resolución de problemas aumenta, con lo cual, el líder tiene que estar menos encima de la resolución de cada uno de los problemas y cada una de las situaciones. Con lo cual, a medida que la gente va formando triadas, van consiguiendo cosas mayores, su confianza en la triunfo aumenta. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Idealmente, si vamos a usar una sola persona como ejemplo, esta persona va a tener múltiples triadas. Lógicamente, tú puedes ser la triada de otra persona. ¿Veis? Entonces, a través de esta triada, personas que a lo mejor no están en principio unidas, ¿no? Por ejemplo, esta y esta pueden conectarse entre sí y aparecen más oportunidades de colaboración. Esta estructura favorece que la gente colabore entre sí, que la gente se busque para colaborar. Porque eso es lo que va a caracterizar la fase 4. ¿Vale? Además, vamos a utilizar un lenguaje de fase 4 con respecto a los valores. Claro que, normalmente, una de las frases que yo uso mucho es, yo es que tengo esta manera de hacer las cosas. La forma de decir, yo tengo unos valores. Los valores, muchas veces pensamos en ellos como abstracciones, como cosas muy etéreas, pero en realidad los valores, la psicología, cuando decimos que un paciente tiene que actuar de acuerdo con sus valores, a lo que nos referimos es patrones de conducta que el paciente quiere llevar a cabo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que para mí un valor importantísimo es no perder mi vida familiar, eso simplemente es limitar el trabajo para asegurar una cantidad de horas determinadas que pasan compañeros de familia haciendo actividades reforzando. Esto lo cuenta así es una puta mierda, gracias, gracias. Pero claro, es la esencia de traducir estos valores en algo concreto. Entonces, nosotros con esta gente vamos a remarcar mucho no el yo hago las cosas así, sino nosotros hacemos las cosas así. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos esto. Nosotros, nosotros, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. ¿Vale? Esta frase como digo es la más compleja porque además esto os lo comento por encima, los autores además desarrollan tres fases dentro de esta porque está la fase inicial que es cuando acaban de llegar y vienen flipadísimas. ¿Vale? La fase intermedia es la que lo más característico es la competitividad con los compañeros y luego la fase intermedia que es cuando están susceptibles de pasar a la fase 4. La gente tiene que madurar que uno puede escoger a alguien que acaba de llegar a esta fase que acaba de descubrir sus capacidades. Por ejemplo, imaginamos que tenemos un trabajador fase 2 súper desmotivado, nosotros nos ponemos con él, le vamos dando tareas, creemos su confianza, le asignamos cosas cada vez más significativas. Entonces, de repente empieces a usar este lenguaje y me dicen ya está, la fase 3. No podemos meterme inmediatamente a pasar a la fase 4. No está maduro, no está bien. ¿Sabes? Como son los aguacates o los kiwis. La fruta esta que tiene un punto de maduración que dura aproximadamente tres segundos y hay una ventana de tres segundos en la que se lo coges puedes comértelo que sabe, la gente lo ha toptado y es el momento perfecto. Bueno, con esto pasa, no te han exagerado pero pasa un poco igual. Una persona recién llegada a la fase 3 tú intentas meterlo en la fase 4 y lo pasa de tu cara porque está con el subidón de sentirse competente. Toco como cuando empiezo una relación, ¿sabes? Que a casa de tu novio no huele. Y luego, luego un tiempo trata los cojones de él pero al principio todo lo que hace es maravilloso. O sea, cuando ronca es adorable. Cuando hace determinadas cosas todo es magnífico. las mismas cosas son las que pinchar los huevos cuando están mal. Pero, no, esto es literal. En pareja, cuando las parejas entran en crisis las quejas de las que tienen acerca del otro son exactamente las mismas características de la fase enamorada. Eso es lo que ha dado la vuelta. Esta seguridad en ti mismo se convierte en arrogancia. Eso de, ay, está no organizado y lo llevan todos siempre dando a otro lado se vuelve, no te puedes salir del carril de la bota. Aquí pasa un poco lo mismo. La persona en fase 3 está ya una persona que normalmente ya está en un punto avanzado de su carrera. Ellos encuentran que hay una correlación elevada con la edad a partir de los 40 o 25 años en el sentido que ya tienen un desarrollo profesional importante y ya están como diciendo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿sabes? Ya, como que he tocado el pecho. ¿Qué puedo hacer? Ahí es donde están maduros para pasar a la siguiente fase y una herramienta muy útil es empezar a asignarles gente para que ellos sean sus mentores. Una herramienta muy buena para hacer pasar a la gente en fase 3 a 4 es darles a alguien a quien mentorizar, a alguien a quien tutelar porque eso normalmente les obliga a valorar todavía más la cooperación y darse cuenta de lo que se puede conseguir en conjunto con respecto a los logros primarios. ¿Vale? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Ah, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Está aburrido ya. Vamos muy rápido, vamos muy lento. ¿No? Vale. No, pero en serio, además, interrumpidme cuando queráis porque yo me hago una presentación y yo prefiero que esto sea una conversación. O sea que, yo no hago turno de preguntas. O sea, yo acabo de un paso a la media y me voy. Sí, que si queréis las preguntas ahora en el momento porque luego yo, a la once y media, paso de vosotros y me voy a tomar un plazo. Ya, ya. Pero separe. Vale, fase 4. La fase 4 es somos de puta madre. Somos de puta madre. ¿Qué era somos? Somos. Ahí está. Somos. Somos. Ahí ellos lo llaman la epifanía porque si recordáis, la vida trae la epifanía. Porque si recordáis, os decía que la gente tenía que estar madura. Hace un momento lo decía. Estar maduro quiere decir que se produce esa epifanía en la que tú cambias el chip y de repente dices, hostia, es que realmente no va todo el otro no es capaz. O sea, no soy el centro del universo. ¿Vale? Y ahí se desarrolla un pensamiento que es yo soy bueno porque nosotros somos buenos. Ahí es donde entra verdaderamente lo que los militares llamaban es el deporte. Los buños militares. No sé si habéis conocido alguna vez a alguien que haya estado en un cuerpo militar más o menos sobre todo de élite. Yo tengo un hermano y mi hermano me muestra un temerino a ocho años y sigue dando el coñazo con eso. Quiero decir, ¿sabes? Los legionarios que son también más pesados que un melón en el párpado. Los paracaíistas que traen de gran brazo. Es que eso ir a los paraca a los que no andan a la parte de la silla. Bueno, pues eso eso es fácil. Ese orgullo es fácil. Ese sentirse orgulloso. Ahí es donde, por ejemplo, si entran profesiones como los médicos, por ejemplo, ese orgullo de las cosas que consiguen, ahí entra, ¿no? Sobre todo en los hospitales bien gestionados en Estados Unidos porque ya sabéis que la sanidad allí es muy diferente. Allí hay muchas posibilidades de encontrar gente que está flipadísima porque es parte de determinado hospital que tiene unas muy buenas prácticas o gente que está en la vida porque está en un hospital que es una casa de putas. ¿Vale? Entonces, ahí la gente ya cree en la superioridad de la tribu. O sea, que somos más unidos que individuales. Es infrecuente. Es solamente el 22% de las organizaciones que ellos investigaron. ¿Vale? Esta es, idealmente, la meta a la que deberíamos aspirar. ¿Por qué? Porque hay muchísimos beneficios de estar en la fase. Muchísimo. Tanto para el líder como para la tribu. ¿Vale? Para empezar, para empezar, hay tres cosas que yo me voy a destacar que señalan a la tribu de la fase 4 y que, por tanto, se reflejan en el lenguaje. ¿Vale? En primer lugar, voy a empezar por el final. ¿Vale? Aparece el adversario. El adversario es otra tribu, normalmente, pues expresa la competencia, que es el enemigo. La competición interna de la fase 3 desaparece porque hay que matar a todo esto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Apple contra Microsoft es el ejemplo paradigmático que ellos usan. Cuando Steve Jobs vuelve a Apple después de que lo echaran, la gente le dice ¡Ay, Steve, vuelve, por favor! No sé qué. Y empiezan a sacar el iPad, el iPod y toda esta mierda. Es que a mí no me gustan los dos toques. Una de las cosas que hace Steve Jobs es designar un enemigo y el enemigo es Microsoft. O, si queréis un ejemplo más lamentable, ¿de acuerdo? Yo no sé si a uno a vosotros le gustan los videojuegos. Pues si no os gusta, una cosa muy curiosa que pasa es que la gente se rivaliza en torno a la consola que tiene. Entonces, tú puedes ver flames horrorosos en Internet donde la gente, por ejemplo, te dice que si te compras una Xbox en vez de una Playstation pues porque eres homosexual o que solamente un subnormal se compra una Xbox porque eso es un Microsoft que es el imperio del mal o lo que sea. Claro, la mierda porque la gente se rivaliza. Esto es un instinto que desarrollamos a partir de los tres años. Entonces, hay una competencia fuerte. Yo ya no compito con mis compañeros porque yo quiero a mis compañeros. Mis compañeros me molan, somos de puta madre. Ellos. Ellos son los que tenemos que ver. Es el primer raco y se manifiesta en el lenguaje verbal. Se habla mucho del otro. Se habla mucho del otro. Hay una fijación en el otro. Además de eso, se hablan de una serie de valores que a través de lo que se llama la causa noble. La causa noble es algo que en realidad todas las empresas fingen tener. Porque todas las empresas, por ejemplo, suelen tener una declaración de intenciones, una visión, una visión, unos valores, que normalmente por lo que son es una placa en el edificio que en realidad en ningún caso salvo la señora de la limpieza que le tiene que pasar el promedio. Y además, porque muchas veces esos valores son lo contrario de lo que hemos decidido antes. ¿Recordáis? Yo definía los valores como conductas de empresa. ¿Verdad? Estos son valores de maximizar el bienestar de los clientes mediante la aplicación de los recursos. No significa nada. Eso es ahí. Aquí aparece una causa que hace que tu trabajo tenga sentido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Galo, la casa Galo, que es una de las empresas que yo he usado como fase 5, uno de sus valores centrales es informar de forma honesta y ética a 7 millones, 7.000 millones y medio, 7.500 millones de personas. Porque ellos consideran que sus clientes no son las corporaciones que compran los servicios de Galo. Para nosotros, ¿sabes que Galo es la principal o una de las más grandes? Firmando encuestas, estudios de opinión, estudios de dudas más grandes. Tiene 100 años que se cumplen ahora. Ellos consideran que su deber es crear información para el mundo. La misión de Google es organizar el conocimiento de la humanidad. En realidad, es venderte poco, pero bueno. Organizar el conocimiento de la humanidad que queda mucho más molón y agrupar todo el conocimiento de la humanidad y le pasa a sacar todas las cosas. ¿Vale? Aparece esta causa. Esta causa no es tan... Antes la causa es el trabajo y el trabajo. Y se hace porque se trabaja y ya está. Aquí hacemos un trabajo que mejora el mundo de alguna manera. No como lo que es por disputa de la competencia. ¿Vale? Y luego, además, las relaciones triádicas se multiplican. Por lo cual, si hacemos el grafo, si representamos gráficamente a los miembros de la CIMU, pues lo que tenemos es... Voy a hacer un grafo un poco más simple porque me canso. ¿Vale? Lo que tenemos, a lo mejor, son relaciones tal que así, más complejas. ¿Veis? Donde el entrelazado es muchísimo más rico y muchísimo más... Hay muchísimas más posibilidades. ¿Vale? Pero voy a parar aquí porque esto es todo. ¿Vale? Entonces, hay múltiples relaciones triádicas. Múltiples. Hay muchísimas. Y además, se percibe. O sea, la gente se presenta loco. Claro, esto evidentemente se da más fácil en el organismo en el grande. Si soy 15, pues acabo de cuatro días y ya está. Claro, claro, no sé si no sé cuánto soy el año. ¿Seis? Seis. Pues ya, estoy con dos triadoras que la... Claro, pero si estás en IBM, como una mierda tan grande, pues es una cosa que sí tiene bastante más pisto. Aquí es donde vas a quedar. Porque la siguiente fase, la que vamos a hablar en un momento, es una fase que es transitoria siempre. No hay ninguna empresa que exista en la fase 5 indefinidamente. Porque la fase 5 es un estado que se alcanza cuando estamos persiguiendo un proyecto concreto y puntual que es fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, las tribus que están en la fase 4 pueden acceder a la fase 5 para conseguir una meta y una vez conseguida revierten a la fase 4. O sea, que esto es... Por eso yo digo que hay cinco fases pero que la mitad es más. No vas a atacar. Que os saquéis con ella porque eso... A lo mejor no surge la oportunidad porque te tiene que surgir una situación en la que puedas llegar a eso. O sea, que esto sería, digamos, la meta normal. Esta es la meta que la mayoría de nosotros debemos considerar como nuestro objetivo. Tener a nuestra tribula la fase 4. En este punto, además, los líderes trabajan muy poco. Yo no creo que está muy bien. Porque las tríadas son tan eficientes es que el líder muchas veces lo único que tiene que hacer es asegurarse de que se tengan los recursos que la gente necesita pero el trabajo se lo organizan ellos. O sea, el líder se convierte en una especie como de inmediador con el mundo exterior cuyo trabajo consiste en asegurarse que lo que tú necesites lo vas a tener pero cómo haces el trabajo es cosa tuya y yo no me meto en historia. ¿De acuerdo? Eso es el sueño en ese sentido. Además, la resolución de conflictos se vuelve mucho más eficiente porque fijaros, si yo soy... Vamos a poner que yo soy el líder. ¿Vale? Vamos a poner la línea ahí. Y vamos a poner que este tiene un conflicto con este. En una situación de fase 3 o anterior yo tendría que ponerme sentar a los dos y empezar a ir a ver qué está pasando y resolverlo. Pero aquí yo puedo designar a otra persona como mediador. ¿De acuerdo? Al que me da y pueden resolver el conflicto entre ellos sin necesidad de que yo intervenga. Las tribus en fase 4 son muy buenas resolviendo esos conflictos de manera interna porque entienden que el conflicto dificulta a las metas de la tribus y las metas de la tribus son menos. Por lo cual él y yo tienen una motivación elevada para resolver los conflictos. No es que no se den, se van a dar. Somos personas y las personas tenemos conflictos. Pero se resuelven de una forma muy diferente. ¿Vale? Entonces aquí nosotros como líder si aspiramos a llegar a la fase 5 hay algunas cosas que podemos hacer pero en realidad nuestro trabajo ya está tan importante. En primer lugar un foco continuo en que esos valores se articulen en comportamientos concretos que se vayan revisitando y se vayan revisando. Porque los valores un problema que tienen es que a veces se estancan, se calcifican, se quedan anclados y puede ser que cuando la situación cambie, la tribu cambie esos valores ya no sean adecuados para nosotros, para nuestra manera de trabajar. Y esto es un problema mucho más frecuente sobre todo en empresas que están intentando abordar transformaciones digitales y movidas de estas. Porque los humanos son animales de costumbre. Una vez que encontramos nuestra manera de trabajar nos cuesta mucho cambiar. En segundo lugar en el lenguaje del líder debe enfocarse mucho más en impacto global. Global quiere decir no solo en el beneficio que nosotros traemos al mundo, sino en el beneficio que podemos traer incluso a la competencia. Porque una característica de la fase 5 es que ya no existe la competencia. Hablo de eso. ¿Ha levantado la mano? Y el líder sobre todo tiene que pensar en qué es lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente gran desafío que les puedo poner delante para que sigamos manteniéndolo? Porque la fase 4 se tiene que estabilizar. La fase 4 como todas las fases es inestable. Una cosa que no he dicho es que las tribus pueden avanzar y retroceder en este continuo. O sea, tú tienes tus cinco pasos y tu tribu puede estar en fase 3 y debido a una crisis o un problema interno retrocede la fase 2 porque las relaciones se estropean y la gente revienta una situación de yo estoy en la mierda, no como estos desgraciados que están mejor que yo. Las tribus avanzan y retroceden. Nosotros lo que buscamos es estabilizar. Y las tribus a nivel 4 una de las cosas que necesitan son los de los. ¿Vale? ¿Por qué? Que haremos preúdientes listos para llegar a la fase 1. La vida es de puta madre. Todo es de puta madre. La fase 1 era todo es una mierda, todo es de puta madre. Fíjate. Sí, adelante, curro. Yo tengo que ser no veros, ¿no? Básicamente. Básicamente. ¿Sí? Es contra el intuitivo porque yo creo que la cultura emprendeduril que me he inventado esa palabra, emprendeduril actual va en contra de eso. Pero es que no. ...hay que convertirse en obrero, eso que dice tiene mucho sentido, porque lo que están diciendo es que el líder tiene que sumergirse en la tribu y no separarse de ella, y eso está bien, porque esa es la que lo puedo transmitir, esa es la que lo puedo transmitir. Esta foto no es casual, son Einstein y von Neumann, el nazi que los americanos captaron para que les hiciera la bomba atómica, y están justo en los álamos hablando de la bomba atómica. Einstein y von Neumann para los autores son un ejemplo de, bueno, el ejercicio de los álamos, tribu en fase 5. ¿Por qué? Porque la forma de trabajar corresponde a una tribu en fase 5, pero esto a mí que lo pongo esta foto para señalar que se cuenta en fase 5 y ser un hijo de puta. Es decir, esto es como el que vas a tirar la botella al botellón del vidrio a la una de la mañana. Uno puede estar comprometido con el reciclaje y ser un cabrón. Tirar la botella en el cubo a la una de la mañana es un cabrón. O sea, no hay idea. Bueno, pues estos dos, muchachos, bueno, todos estos de puta, los que en Einstein es un cabrón también con pintas, son un ejemplo, pero hay ejemplos mucho más bonitos que luego voy a sacar para que todos nos sintamos de eso, ¿vale? Entonces, estas tribu y ya lo que tienen es la meta de cambiar el mundo. Sus proyectos son proyectos que pretenden conseguir un cambio global. Por ejemplo, el fundador de Linkedin y la empresa Linkedin, al menos en el principio, antes de convertirse en el páramo de gente muerta por dentro que ahora, su misión... Bueno, Linkedin, ¿eh? Linkedin es la que no vale, ¿eh? O sea, todo el mundo es CEO de no sé qué. Linkedin da mucha gente. Pero cuando empezaron, ellos lo que tenían era cambiar la dinámica de la búsqueda de empleo. Y lo consiguieron, ojo, y yo creo que hicieron cosas muy buenas. Cambiaron muchísimo. Y yo he sido reclutador, yo he trabajado en Selección durante 18 años. Y el cambio que supone Linkedin respecto de Infojobs, por ejemplo, el modelo de página web que es Infojobs, es enorme y yo creo que es positivo. Otro ejemplo que yo cita, las tropas aliadas planificando el desembarco de Normandía. Por ejemplo, la invasión de Europa. Pues eso es un ejemplo de fase 5 porque es una tarea monumental, es una tarea decisiva, es una tarea que cambiará el mundo y además, al menos desde su punto de vista, por aquí estoy de acuerdo porque no se mata la suficiente el nazi, una cosa que persigue un bien global y superior. Fijaros, en la fase 5, en la fase 5, no existe la competencia. Otras empresas, otras tribus, son también nuestras aliadas para la meta que queremos conseguir. Del mismo modo que los aliados de la Segunda Guerra Mundial, por los que los franceses se odian, o se odiaban, no se llevaban bien, pero para ese empeño los ingleses fueron y sangraron y murieron en el en Francia para que los franceses se quitaran la ganancia de encima. ¿Verdad? Pues esto es un ejemplo. Obviamente esto es muy raro. Solamente el 2% de las organizaciones que ellos impuestaron se podían considerar en estas fases. Y además es temporal. O sea, hay un pleno, se acaba, se vuelve la fase 4. Hasta que aparece el siguiente. Claro, aquí el líder tiene menos capacidad porque, a lo mejor, por eso si os fijáis, cuando hablamos de la fase 4, os decía, vamos a enfocarnos en qué es lo siguiente. El líder puede y el líder debe buscar, lo máximamente que pueda, retos que puedan catapultar al equipo a la fase 5. Pero claro, ya no depende solo del líder porque puede ser que el mercado, la situación en la que estamos, no lo permita que no haya estos retos. O sea, que para que el líder también puede llegar a donde puede llegar. ¿Vale? Pero es interesante. Entonces, aquí la moral está por las nubes. O sea, si en la fase 4 la moral suele ser muy elevada, aquí la moral es absolutamente estratosférica, hay una sensación positiva a respecto del trabajo, respecto del equipo máximo. Y en general, pues es donde se encuentre, se consigue muchas veces con los máximos rendimientos. Y los autores vinculan ya de una forma que a mí, metodológicamente a lo menos, me parecía un poco dulce, ¿no? Estar en esta fase con ciertos retos, como por ejemplo, pues cuando, es que le gusta mucho papel. Cuando Steve Jobs y su gente cambiaron el mercado de los smartphones al sacar el iPhone. Bueno, ya, cuando te hacen la explicación, ya es un poco ránposa. Vale. La idea es esa, que estas tribus se forman precisamente ante la necesidad de... De hecho, fijaros, como no existe la competencia, muchas veces las tribus, el fase 5, lo que son, es una confederación de tribus. O sea, son varias tribus, múltiples tribus. Claro, recordad que las tribus máximas son 150 personas. Eso quiere decir que en el sector que ellos usan de AME, por ejemplo, quiere decir que Steve Jobs, como líder tribal máximo, fue capaz de unificar las diferentes tribus usando diferentes departamentos que conforman la empresa para que todos trabajaran armoniosamente para producir un desarrollo técnico que ha puesto a pez donde está. ¿Vale? A la gente que me gusta a mí o a los subproductos, la cosa es que lo han hecho muy bien. ¿Vale? Entonces, esto es, en resumidas cuentas, el modelo de liderazgo y cómo aplicarlo. ¿Vale? Más información en el libro, pero bueno, una hora de esto, la voy a dejar. Ejemplo de liderazgo estimado es, por ejemplo, estos dos, Bill Gates y su mujer, que han conseguido erradicar enfermedades infecciosas enteras en el tercer mundo. Es muy fuerte decir, hola, soy Bill Gates y yo he erradicado la verdad. Bueno, bueno, es un ejemplo de liderazgo tribal. Un ejemplo que me gusta mucho porque este no es una comparación trascosa, es el de Nelson Mandela, porque es que Nelson Mandela literalmente tuvo que unificar montones de tribus nativas de Sudáfica, que además llevaba siglos odiándose y matándose entre siglas para que llegaran los blancos a matarla, para conseguir luchar de forma efectiva contra el apartheid. Pero hablamos de nuevo lo mismo. Mandela fue capaz de crear una serie de valores globales que reunieron a esas tribus en una colaboración que no tenía precedentes. De hecho, una de las razones por lo que el apartheid era tan efectivo era precisamente por la división tribal tan enorme. Por eso no pensas que entre pactos coloniales de África, básicamente consistió entre los europeos y para los controlados de los países como les salió de la polla. O sea, si os fijáis en África, están hechos actuales de cartabón. Claro, ¿qué pasa? Que en muchos países de África, esas líneas divisorias dejan dentro del mismo país a tribus que llevaban milenios matándose, hachazos y odiándose. Bueno, ahí está el Wanda, los Tutu, sí, los Zutti, esas dos tribus que se han hecho unas pasacres tremendas. Él consiguió unir a toda esta gente en un propósito común. Y esto sería un liderazgo de fase 5. Pero como podéis ver, ahora ya no estoy muy puesto en Sudáfrica, pero no me extrañaría nada ver que una vez que este buen hombre murió y ya se consiguió abolir la paja, pues posiblemente las tribus volvieron a competir entre ellas como hacen las tribus de fase 4. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, tengo una pregunta. O sea, es que, por ejemplo, los de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, los objetivos 3, ¿no? ¿Qué salud y bienestar? Ahí podría unificar a las naciones y a todo el mundo, o sea, con esa meta. O sea, son cosas como se utiliza la Nación Unida o la Comisión Europea y podemos intentar trabajar en esa línea para llegar a fase 5. Pero para proyectos, como tú dices, muy concretos. Pero fíjate que podemos tener retrocesos como que, por ejemplo, el protocolo de Istambul contra la violencia de género coja a Turquía, donde se firmó, y diga, bueno, pues ya pasó vuestra cara. ¿Por qué? A las mujeres que nos despegan se despegarían, ¿sabes? La verdad es que sí. O sea, que claro, avance y retroceso. Pero durante mucho tiempo la Unión Europea ha hecho algún desafío que ha enfrentado. Gracias por ver el video. Gracias. Todo bien. Todo. ¡Purro! Dime. ¡Claro! Pero de fase 4 a fase 5. Ahí lo que consiguió JFK fue una fase 4. Claro, tú piensas que Estados Unidos ha un sistema muy peculiar, porque son monstruos de tribu. Quiero decir, son en realidad una confederación de países. Están unidos. El 4 de julio están unidos. Están unidos ese día. Ese día. Y luego, pero yo tengo una amiga, una muy buena amiga, que es de Boston, y la primera vez que ella vino a Granada a estudiar un intercambio, hablando de su país y tal, una de las cosas que me dijo es, no hay vida inteligente al sur de Washington. No hay vida inteligente al sur de Washington. Y bueno, y Florida, Florida, nada más que, putas, cubanos, y jubilados sin cerebro. Y tejas, tejas, la gente fuera entre el mar. Y hacen la barbacoa montándose encima del caballo, con la chuleta en el culo, y hay caballos. Y así todo el rato. No hay vida inteligente al sur de Washington. Y eso es una opinión normal. Eso es una opinión normal. Y en España, vamos a hacer un ejemplo. ¿Es un poco con Perugina? No, no, no. Yo también digo, por supuesto que sí. Pero yo no soy camaradería. He vivido en Madrid. He vivido en Barcelona. Y hombre, estereotipos. No digáis que no hay. O sea, yo ya tengo los cojones como sandías negras. Y que venga la gente y diga. ¡Ay, Hernández, qué gracioso, qué tan chiste! ¿Sabes? Y eso pasa. Hay estereotipos sobre los catalanes. Estereotipos sobre los vascos. O sea, eso existe. Pero, a veces, los españoles no unimos fase 4 o fase 5, incluso a veces, para ciertas cosas. Entonces, claro. Kennedy, abierto de la pregunta de Curro, lo que hizo fue conseguir un país que está habitualmente en fase 3, competitividad entre estados, competitividad entre grupos políticos, competitividad, pero con un rendimiento bueno, unificarlo para un propósito concreto. Y luego ya, porque ahora no entiendo. Ya se han hecho todas las miedras. Dime, Pablo. ¿Qué pasa cuando es el aparato de gestión el que está en la fase por debajo? Es muy crítico eso. En realidad, liderazgo. Si tú eres el responsable máximo de la empresa, tu prioridad siempre van a ser los mandos de la empresa. O sea, avanzar a los mandos para que los mandos avancen al resto. Tú piensas que esto es una cadena. Cuanto más grande sea la empresa, más enlabones hay entre tú y el equipo. Con lo cual, tú no puedes traerte al equipo de marketing si el jefe del equipo de marketing no está a tu nivel o por delante de ellos, al menos. Entonces, tu prioridad siempre tienen que ser los mandos de internet. Pero es muy buena. No había caído en comentarlo. Claro, yo soy una tribu razonablemente pequeña donde el jefe puede estar fácilmente en contacto con todo el mundo. De forma que si yo tengo una empresa a la que somos 30 o 50, todavía es posible que yo, como dueño, como asunto directivo, pueda hablar con todo el mundo. Pero ahí siempre tu prioridad, si tú tienes mandos intermedios, tu prioridad es hacer de los mandos intermedios aliados. Traerse a otro nivel y además hacerles partícipes de la estrategia para atraerse a la gente. O sea, que ellos sean capaces de decir, porque no este tío, que no hace falta que sea usar el lenguaje de fase 1, fase 2, fase 3. O sea, tengo este tío que tiene esta actitud, que tiene este problema y convertir en esa estrategia para ayudarlos. ¿Vale? ¿Majemos...? Dime. No, no, no. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo lo traducimos el llevar de una fase a otra? Si uno está solo en casa, es más difícil identificar... Ahora vamos a hablar de eso, pero en el segundo bloque. O sea, que si me da... Hacemos un descansito. Me veo como un niño chico. Y en cinco minutos, diez minutos, por el tiempo de fumarse un cigarrillo, el que se lo quiera fumar, el que al baño, lo que sea, me animo y hablamos de productividad y todas estas cosas. ¿Vale? Nacen de este libro. El vuelvo a visitar el T-Mail y no se ha traducido, posiblemente sí, de este señor que se llama Jalín. Porque este es un señor que es profesor de la computación en George Town y es un tío que saltó a la fama, a cierta fama, porque le entrevistaron en un blog dedicado a temas de productividad y todo esto, porque este señor consiguió hacer, y los que estén en academia o habéis estado en academia, salió decir que esto, publicó seis papers, un libro, sacó el postdoc en el MIT y todo esto trabajando hasta las cinco horas. Sin tocar un ordenador después de las cinco, sin currar los fines de semana. O sea, todo lo contrario de la experiencia doctoral y productoral de España, pues todo eso. Y claro, pues le entrevistaron para ver cómo el tío lo hacía. El tío tiene cosas que, bueno, no las compras y nada, por ejemplo, no tiene ningún internet, ni ningún perfil en las redes sociales de ninguna clase. No participa en las redes sociales. ¿Perdón? Creo que no tiene el tiempo, ¿no? No, no tiene el tiempo. Pues nada, es un señor que para algunas cosas, a veces, a veces hasta un poco iris, ¿no? ¿Sabes? Pero tiene mucho sentido. El caso es que este tío tiene varios libros. Empezó con un blog que se llama Static Hacks, que es un blog sobre técnicas de estudio. Y sus primeros libros, de hecho, era cómo ser un estudiante que saque muy buenas notas. Y le llamó la atención una cosa, que va a ser uno de los ejes que vertió en la charla. Los mejores estudiantes, empezaron a ver cómo ser una charla en el instituto, luego cómo petarlo en la universidad y luego cómo petarlo en el doctorado. Se dio cuenta que los estudiantes con mejores notas no eran los que más estudiaban. Entonces, empezó a investigar. Y se dio cuenta que, por ejemplo, los violinistas más dotados, que son una población que además tiene una detalle que es fácil de estudiar, es fácil de estudiar. Los violinistas más avanzados no entrenaban más horas que los violinistas menos avanzados. De hecho, los violinistas menos avanzados, los estudiantes más mediocres, en realidad trabajaban más horas. Entonces, empezó a interesarse y su carrera, al margen de la estudiatura académica, que él sigue siendo profesor en yo estaba, y trabajando en temas de teoría de gafos y tal, este tío básicamente a un método de matemático. ¿De acuerdo? Y su otra carrera viene hablando sobre la importancia de la productividad, pero entendiendo la productividad de una forma completamente opuesta a cómo se estima habitualmente. ¿Vale? Este tío tiene una tecnología de límites. Este es el tercero. El primero se llama Deep Work, trabajo profundo. El segundo se llama Digital Minimalism, minimalismo digital. Y este es el tercero. Yo os recomiendo los tres libros de este tío sin reservas. Sin reservas. O sea, son... Ya ven. Ya ven. Su tesis central es... Que uno de los problemas que tenemos es que nuestro entorno nos impide realizar Deep Work. Deep Work se entiende como trabajo que requiere concentración, trabajo que es desafiante, trabajo que requiere atención enfocada e interrumpida y que ahí es donde nos da el valor. Y que las personas que sean capaces de trabajar regularmente en este estado van a tener una ventaja competitiva porque van a ser capaces de producir más, aprender más rápido y producir con más calidad lo que sea que producir. Oscar ya está llegando con la cabeza. Vas a cagar vinagre como para llenar una piscina de olímpica. Vinagre de roda. A ver lo digo. O sea, cuando acaba la presentación yo creo que la empresa ya va. Como complemento que no estaba previsto. Pero también le voy a recomendar uno de mis divulgadores de psicología favoritos, que no es psicólogo, pero que es un hacha. Oliver Burkeman, se llama, columnista del Guardian, ha sacado un libro sobre productividad que se llama 440.000 semanas. ¿440.000 semanas? No, 4.000 weeks. Sí, 4.000 semanas. Que es más o menos la duración promedio de una vida, con una esperanza de vida estándar, sobre productividad precisamente que va muy en la línea de este tío, precisamente que el secreto de la productividad es hacer menos y hacer lo mejor. Y mi presentación va a ir en esa. En este libro, que es lo que nos compete precisamente, donde los dos primeros iban más a mirar individual, ¿no? ¿Cómo puedo hacer yo en mi vida personal para conseguir dependerme menos, estar menos distraído, entrenarme tensión para sostenerla con más profundidad, etcétera? Claro, solo pensar que este tío, su trabajo habitual es resolver problemas muy jodidos, de matemáticas. O sea, este tío lo que hace es resolver problemas matemáticos. Publica papers que son demostraciones de problemas, resoluciones de problemas, cosas que requieren concentración. Aquí es el que se mete directamente en cómo toda esta corriente de distracción merma nuestra productividad y no se impide producir conexión, ¿vale? Y es un libro que yo creo que desde el punto de vista empresarial es súper bien. Vale, pues este tío básicamente desarrolla un concepto que es el tío que introducir, que es lo que se llama la mente colmena hiperactiva, que es el estado en el que nosotros pasamos la mayor parte de nuestra hora. Trabajando y sin trabajar. Que es un estado de hiperconexión en el que estamos siempre hablando del trabajo. Ahora vamos a parar y hacer una reflexión. ¿Cuánto tiempo pensáis que le echáis alimento diariamente? ¿A dónde? ¿A todo? ¿A todo? ¿A todo? ¿A lo menos 2 horas o una barbaridad? ¿2 horas o menos al día? ¿Cuánto va? Más probablemente, ¿verdad? Cuando empezamos de este tema, una de las cosas que hicieron las marcas de teléfonos, los proveedores, Android, Google en el caso de Android, Apple en el caso de Apple, fue poner estas aplicaciones de lo que llaman ahora bienestar digital. Que eso, en vez de venderte heroína, te vengo metador, ¿sabes? Bueno. Que son aplicaciones que monitorean el uso que hacemos del teléfono y del uso que hacemos de las distintas aplicaciones del móvil. Hay cosas idénticas para el ordenador, por ejemplo, Rescue Time. Hay una que yo uso que se llama Cold Turkey, que mide el uso que hace. Además, que permite bloquear ciertos sitios web, ciertas aplicaciones, etcétera. A mí me ha salvado la vida. O sea, cuando la gente dice, Ramón, ¿cómo puedes estar en tantos kilómetros y hacer salas y escribir un libro? ¿Sabes todas esas mierdas que tú haces de verse y tal? No. Entonces, fijaros en esto porque esto es especialmente importante. El workflow, el procedimiento de trabajo está centrado en hablar contiguamente del trabajo. Vosotros pensáis en el contenido en la mayoría de vuestros emails. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido conversaciones de email? O email, o Slack, o Teams, o WhatsApp, o lo que tú quieras. O sea, que se han extendido a lo largo de horas o días y que cara a cara hubieran supuesto 15 minutos. Bien. El problema con esto aquí es que los mensajes son desestructurados. Ahora veremos por qué. Porque psicológicamente nos encanta la conveniencia y la comodidad y no hay una agenda fija. Con lo cual, tú siempre estás receptivo. Tú siempre estás conectado porque pueden llegar mensajes en cualquier momento. Y, bueno, estos mensajes se envían mediante los medios de comunicación digital, que sean email, Slack, Teams, lo que tú quieras. Él dice email porque él está muy enfocado en email porque, claro, en las redes sociales seguramente no tenga WhatsApp y todo. Cuando te comunicas con él por email y le da el coño en su por email, no me cojones. Por lo cual, él habla mucho de email. Pero todo esto vale para cualquier cosa que quieras. O sea, mensaje de pita, lo que yo digo. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas tiene esto? Pues el manual, básicamente, tiene dos mitades. La primera, él hace lo que llama el caso contra el email. O sea, la evidencia de que este medio de comunicación no es bueno para la empresa o no es bueno tal y como lo usamos. Por dicho, no es bueno tal y como se usa. Y, segundo, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Ya digo que el tío, una cosa que me encanta es que se nota que es matemático por la forma que tiene de construir los argumentos estructurados. Hacer un bloque que es imposible de resultar. A ver. Vale. El email es más de para la producción. ¿Por qué? Pues ahora es cuando vamos a tratar de empezar a llorar. Dale. En primer lugar, el email reduce la productividad. Esto no es una cosa que se saca de salir ni por del culo. Esto es una cosa que yo ya estudiaba normalmente en la carrera. Es un fenómeno que se llama cocha tensional de cambio de calidad. ¿De acuerdo? Todos los que tenemos niños pequeños también sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste esto? Un psicólogo que se llama Michael Posner, que está en el panteón de los más grandes de la puta historia y, por supuesto, no lo conoce ni su puta madre porque de eso no lo hacemos así, investigó qué es lo que pasaba cuando tú ponías a un sujeto a hacer una tarea cognitiva. Por ejemplo, cuentas. O escribir un texto. O organizar un texto. Y entonces le tenías que cambiar a otra cosa. Y una cosa que encontró muy interesante es que la atención, no cambia toda al mismo tiempo. Si yo estoy escribiendo algo y tengo una interrupción, parte de mi atención, parte de mis recursos se quedan en la tarea que yo estaba haciendo. Hasta que gradualmente ese residuo, digamos, se despega. Imaginarlo como si te quedaras pegado, ¿no? Y viene a tiempo. Lo interesante es que este coste de cambio de tarea pasa a disminuir el rendimiento. O sea, si yo estoy haciendo cuentas y me distraen para hacer otra cosa, en la segunda tarea mi rendimiento va a ser peor que si directamente hubiera empezado a hacerla con todo mi forma. Vale. Ahora, la otra parte que, cuando ya lloramos, es que el coste de cambio de tarea se incrementa con cada cambio de tarea. ¿Qué quiere decir? Que si yo, al pasar de la tarea A a B, necesito X tiempo para estar al 100, si paso de B a A o paso de B a C, entonces resulta que necesito más tiempo para estar al tope. Y así. Ahora, vamos a juntarlo con otro dato. La empresa Resultime, que es una empresa, como digo, su producto es una aplicación que te permite registrar, registra todo lo que tienes en un ordenador para ver qué coño, basta el tiempo, encontró que sus usuarios pasaron una mila de millones. Miran el email, 120 mil mensajes. Lo cual es una media de cada tres puntos minutos. Cuando yo me conecté, me puse por primera vez a una aplicación de controlado del móvil, casi me da un mal porque a mí me pasa una cosa que le pasa a todo el mundo. Todos infravaloramos, infraestimamos el tiempo que pasamos con esta mierda. Entonces, me puse la aplicación y dije, bueno, yo me pasaré seguramente dos horas, dos horas y media con el móvil. El primer día me dice el Quality Tank, que es como se llamaba mi aplicación, nueve horas. Y dije, me cago en mis muertos. Cinco de ellas en Facebook. O sea, ya me tiraba de la vida, ¿sabes? Pero no te das cuenta, son instrumentos pequeños, miro, 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 miro. Con lo cual, además, resulta otra cosa más. Las empresas que son intensivas en el uso del email, producen una obligación social de usar el email. ¿Cómo no voy a contestar los emails? ¿Por qué no contesto a mi email? Quiero que te he mandado mi email. Yo, el primer día de clase en la universidad, el primero que le diga a mi alumno es, yo soy una mierda contestando emails. Si me mandáis un email, yo voy a contestar. Pero si me mandáis un email, yo voy a contestar. Pero si me mandáis un email, yo voy a contestar el mismo día o lo que sea, dejad de ir prácticamente porque eso no va a ocurre. Nunca. Porque hay que manejar bien las expectativas de la gente, ¿sabes? Que lo voy en los llantos. Fijaros, solo esto ya de por sí es aterrador. Aquí entra, por supuesto, cualquier distracción. Es decir, aquí también entra en las redes sociales o en WhatsApp o lo que tú quieras. El email es lo más paradigmático porque en la empresa el email se ha convertido en el canal oficial y normal de comunicación. ¿Por qué? Porque es conveniente. Es conveniente, es cómodo, tiene coste cero. ¿Qué te cuesta mandar un email? Nada. Hay un experimento muy curioso en el que en un laboratorio un asistente describía al autor del libro que él necesitaba dos horas para preparar el laboratorio para el trabajo que se iba a hacer en ese día. Pero que lo pasaba muy mal porque desde el momento en que entraba por la puerta su jefe empezaba a mandarle emails para encargarle cosas, para darle movida, lo que fuera, con lo igual tardaba más todavía. Por un problema, el jefe no pudo mandar email por un problema informático durante un tiempo. Maravilloso. Maravilloso, pero ¿sabéis lo más chamante? El jefe estaba a dos puertas. Lo importante que descubrí el jefe es que la mayoría de las polladas que decía su jefe no eran importantes o no eran lo bastante importantes como para que el jefe se levantara, andara diez metros a la mano y dijera, Pablo, mírame el condensado de flujo de no sé qué. No. No. Pero claro, como tú estás sentado con tu huevo gordo en la silla y tienes ordenador a mano o el mail o el móvil o lo que sea y te voy a darle por tu mente, fuera, a tomar miedo. Se usa porque es conveniente, pero conveniente no quiere decir que sea lo mejor. Ojo, por supuesto, cambio por ahí. Aunque ahora a lo mejor lo estoy escribiendo como una especie de talibano, estoy súper razonable. El problema no es la herramienta. La herramienta tiene aplicaciones fantásticas. O sea, es súper guay poder mandar un mensaje a alguien, esté donde esté, que lo recibe instantáneamente sin fallos. Dice, pero el problema es que hemos dejado que la herramienta intamine el uso. Fijaros, cuando digo que el email tiene una mente propia. No es que el email tenga una mente propia. No existe un cero y medio en el mundo de tanta cosa. Sino que los humanos nos adaptamos rapidísimamente a esa herramienta y dejamos que el manejo de la herramienta viste nuestra conducta. En vez de al revés. ¿Vale? Aparte, el email nos hace sentir mal psicológicamente. Entonces, estamos en el FOMO, el Fear of Peace Now, que se cita como una causa de adicción a las relaciones sociales. Que no existe la adicción a las relaciones sociales, pero eso es lo que también viene. El FOMO es el miedo a estar perdiendo en algo importante. Pero esto tiene una explicación evolutiva. Tiene una explicación de psicología social básica. Nosotros, como dije antes, estamos cableados para la integración social. La integración social es importantísima. La soledad mata. Esto no es broma. Hay un investigador que lleva desde los años 70-80, que además se llama Cachopo. La polla que me ha escrito esto. Porque soy tonto. Que lleva toda esta vida investigando y la soledad mata exponencialmente el riesgo de morir de todo. De todo. De cáncer, de coronaria, de lo que te salga a los cojones. Esta solo tiene más probabilidad de desarrollar. Y ahora vamos a vincularlo con el tema de liderazgo tribal. Te lo dije yo que te he encontrado. Cuando un miembro de tu tribu te hace una demanda, tú estás cableado para responder. Porque si tú no respondes la demanda de los miembros de tu tribu, ¿qué pasa? Porque la tribu te manda para estar. Con lo cual, nosotros ya estamos predispuestos a estar preocupados cuando recibimos una llamada de atención de alguien de la tribu, una llamada de atención de otra persona para contestarlo. Ahora imagínate... Óscar, ¿cuántos emails recibe al día? Imagínate 200 miembros de tu tribu que tengan que responder. Que tengan que responder. No hay tramos ni conletes. Hay que responder. Vale. Fijaros. 100 o 200 demandas diarias. Que además él sabe que no las puede atender todas porque no tiene tiempo material. Pero que están ahí, en la parte de atrás, haciéndoles sentir miscalos. Y ojo, esto no es de los que estos somos todos. Fijaros con cómo reacciona la gente. ¡Que me han dejado el visto, hijo de puta! Racionalmente eso no tiene justificación. O sea, hay mil razones perfectamente válidas por las que yo puedo haber leído tu mensaje y no haber considerado oportuno contestarles, ¿me dónde? Porque no me saliera de los huevos. Pero como somos animales presociales, estamos muy predispuestos en contra de dar ese tipo de respuesta. Porque no tenemos unos mierdas. Aunque no sea verdad. Aunque no digas más que cilipollas en el email y yo te contesto porque si te contesto te voy a mandar a la mierda. ¿No? Eso nos hace infelices. Aumenta el estrés. Hay un experimento chudísimo en el que conectaron el estrodo, pues para medir pulso, las glucocardíacos, la cirugía de la piel, distintas medidas psicofisiológicas de estrés, a gente durante el trabajo. Imagínate además, estás sentado en tu oficina cableado. Una cosa que se encontró es que los picos de estrés correlacionaban con los picos de email. Si a ti te llegaba un cierto volumen de email, en una hora determinada, esa hora te acabas. Ahora imaginad, en ciertos trabajos, gente que está todo el puto día mandando el pico de emails. Vive en un estado de activación constante. Cuando decimos que el mail tiene una mente propia, a él nos referimos a varias cosas. Pero, fundamentalmente, dos fenómenos que yo quiero elaborar. El primero que se ve el ciclo de respuestas que tiene. Que es un fenómeno que en realidad se entiende un poquito, es el de Icahó. Tú imagínate, vamos a los años 90, que es cuando el email pegó el boom. Y cuando el email se convirtió realmente en lo que llamaban la killer app. Igual que en los años 80 que ha sido el Excel, ¿no? Que lees el también en la tradición bíblica. Pero bueno, lees el autor a otro día. Entonces, tú eres un trabajador y recibes un email. Como es fácil de contestar, no te cuesta nada, contesta rápidamente, contesta inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que modificas la expectativa de la otra persona. Con lo cual, te conviertes en una persona que responde en email. Como te conviertes en una persona que responde en email, la gente sabe que a ti merece la pena escribirte email porque tú contactas deprisa. Con lo cual, te escriben más emails. De hecho, además, de por sí, un email normalmente genera otro email de respuesta. Si Curro me escribe, me dice, hola, Ramón, ¿cómo estás? Quiero colaborar contigo en esto y en lo demás allá. Probablemente, mi respuesta será, qué guapo, Curro, venga, va, va, cuéntame más detalles. Entonces, Curro me contará más detalles. Yo te pedí más detalles. Hasta la muerte técnica del universo. Cuando acabamos la puta colaboración. Claro. Fijaros, si tú además educas a la gente en que tú contestas al email rápido, reciben más email. El precio de hacer las cosas bien es que te endiñan a hacer más cosas. Esto es una cosa básica de trabajar, de la vida. Todo el mundo lo sabe. O sea, el que trabaja muy bien, la recompensa es empeñarle más trabajo y el pego es engañar, se toca las pelotas y no va ni para estar escondido. Pues no le damos tareas porque entonces, mira, la va cagada. Con lo cual, el cabrón, consigue todo, puedes tocarse los cojones. Fijaros en lo que es una iniciativa viniente está llorando, pero porque tú sabes de lo que está hablando. Porque tú tienes a alguien en mente. Tú estás pensando, tú estás pensando en alguien. Y tú estás pensando en uno concreto o una. Así que el email indica un ciclo de respuesta creciente. El uso de... Y esto corresponde con la evidencia. El uso del email se ha disparado y ha crecido a un ritmo aceleradísimo desde su introducción hasta ahora. Es absurdo. Es absolutamente absurdo en la cantidad de horas que pasamos solo en emails. Por otro lado, el email tiene conflicto de asincronía. La asincronía es muy conveniente. Es muy conveniente que le va a mandar un mensaje y que tú contestes cuando te vaya bien. Pero, precisamente, por ser asincrónico, quiere decir que, muchas veces, la resolución del problema del que trata el email se demora mucho más que, por ejemplo, si no hubiéramos reunido en persona. Lo que decíamos antes. Oscar y yo, podemos estar un día entero mandando unos mensajes mientras vamos haciendo otras cosas. El curso que va a hacer el PTS, pues, a lo mejor, si hubiéramos podido coincidir físicamente, cuando nos íbamos sentados y nos íbamos a tomar un café y en media hora yo ya lo tendría todo claro, lo tendría todo claro. Claro, la sincronía tiene un coste. Y tiene un coste grande en productividad y en efectividad. Entonces, estas son las razones por las cuales esta mente colmena ultraconectada no es una buena solución. ¿De acuerdo? Porque, además, va en contra de cómo nosotros estamos cableados. Nosotros estamos pensados para las interacciones uno a uno, porque no hay pocas personas, no para tener cientos de interacciones ligeras con gente. Y ahora llegará la pregunta que me hacías ¿te llamabas? ¿Qué te llamabas? María del Mar. La pregunta que me hacías antes es que con la tribu material la edad. Ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar de eso. De hecho, Gloria Mar y Víctor González sacaron un artículo en el año 2004 que lo titularon constante, constante, locura multitarera. ¿Por qué no encontraron otra forma de escribir? Lo que encontraron cuando investigaron a numerosos trabajadores lo que llaman knowledge workers no, trabajadores del conocimiento, personas que necesitan un trabajo intelectual. Ellos los hicieron por clasificarse. Han estado con esferas, diferentes tipos de actividad. Y encontraron que la mayor parte de la gente trabaja en diez esferas diferentes, tiene como diez tipos de tareas. Atentos. La gente pasa más o menos tres minutos en una tarea antes de cambiar a otra. Normalmente mirar el medio. Y a veces pasa más de dos minutos usando cualquier herramienta electrónica antes de cambiar de tarea. La gente trabajaba en promedio en diez esferas diferentes de trabajo que también están fragmentadas porque normalmente pasas doce minutos antes de cambiar a la siguiente. ¿Recordáis lo que decía el concepto de cambio de tarea? Ahora tú imaginas que cada doce minutos estás cambiando. Con lo cual, estás en un perpetuo estado de no rendir. Con lo cual, primer consejo de productividad. Haz solo una cosa. Porque cuando solo haces una cosa y dedicas la totalidad de tu atención a esa cosa, es muy probable que la tarea acabe antes y acabe mejor. Pero nuestro cambio constante de tarea nos está destruyendo. Porque además hay... Esta ya no es locomovería, así que es verdad, que es casi que la ponen de adultos. Pero hay un psicólogo que falleció desgraciadamente muy joven, Clifford Nash, de la Universidad Harvard, que hacía un problema que es que el sistema de su agencia se vio comprometido, se vio infectado por un virus, lo que parece decir un virus, que luego resultó que no era un virus, que era un troyano que desde nada podía ser extranjera había intentado introducir por un propósito robado. Así que ¿qué te lo hicieron? Nada expeditivo. Cortaron las comunicaciones y destruyeron todos los móviles. Todos. Los móviles y todo. Todos por culo. Entonces, luego resultó que la infestación era peor. Con lo cual, lo que ellos pensaban que iba a ser cosa de un día, dos días, se convirtieron en seis semanas sin email. Seis semanas sin email. Seis semanas. Lo llaman el martes negro el día que les dijeron venga, apagas todo el ordenador y empezaron a entrar hombres de negras para darle mantillazo a las cosas y tal. Claro, ellos no pueden usar su email personal por motivos de seguridad. Ellos no pueden utilizar su email personal a ninguna comunicación del trabajo, etc. Ya sabéis cómo son estas cosas. Con lo cual, pues le dijeron vosotras que solvamos esto y mientras tanto no tenemos email. Pues te jodas. Así, te jodas. ¿Y qué pasó? Sorprendentemente, no pasó nada. No pasó nada. De hecho, Akkadia dice que esas seis semanas fueron las más productivas de su carrera política y funcionaria de este momento. ¿Por qué? Porque descubrió varias cosas. La primera. Evidentemente, su capacidad de concentración mejoró porque podía dedicarse mucho rato a estudiar lo que tuviera que estudiar. Sobre todo, fundamentalmente, absorber información o a pensar en nuevas regulaciones y procedimientos sin interrupciones. Pero es que además descubrió que es que no hace falta estar comunicándose todo el día. Evidentemente, el trabajo de este señor implica muchas reuniones. Pues lo que hizo fue coger a un becario y decirle, yo, a las ocho de la mañana me llama a la Casa Blanca y me dice si tenemos reuniones. Y así. A tomar por culo. Y resultó que no pasaba nada. Y resultó que cuando había que comunicarse, pues cogía, llamaba la gente por teléfono y muchas veces, de hecho, lo que hacía era concertar una reunión personal. Dígale y decirle, oye, ¿por qué voy? Te visito tu oficina o te vienes toda la mía o quedamos tal día. Y descubrió que además eso le permitía dedicar más tiempo a tratar los asuntos con las personas con las personas con las que no hay que tratar. Lo cual redondó es una mayor productividad. Para esto es un poco drástico. Evidentemente, no hace falta que la gente haya vuestra empresa, gente de servicios secretos, que se viene a quemar ordenadores y cosas de estas. Pero fíjate, ¿hasta qué punto tenemos metido esta idea de la hiperconectividad que cuando el autor del libro, cuando el casnipro le dice, oye, ¿y cómo sería trabajar siempre así? El tío, a pesar de haber experimentado sus ventajas, no se supone decir. O sea, fijaros si tenemos metido en la cabeza esta idea de que hay que estar conectado todo el rejuitísimo día, que a pesar de haber estado seis semanas sin conexión y decir, fue la hostia, fue lo mejor que me ha pasado en la vida, cuando dices, ¿pero volverías a eso? Se queda así bonito. No. No voy a... Y luego volví al sistema anterior. Y luego volví al sistema anterior. Efectivamente. ¿Por qué? Para la casa. ¿Vale? Pero hay gente que sale del sistema, que son los casos que yo voy a comentar acá para que tengáis herramientas para daros algunas ideas que luego, por supuesto, tendréis que adaptar a la realidad de vuestras. Lógicamente, ¿no? Pero hay unas cuantas ideas que además, a mí algunas de estas me salvan la vida. Vamos a hacer el tema este y sacarse la chorra y hablar de la experiencia personal, porque claro, es que es la mejor. Por ejemplo, esa es la limitación de uso, ¿no? O sea, que la garantía lo dedica a producir y... Sí, sí. Además, cero fuerza de voluntad. Si decir, yo es que esto lo voy a pasar fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad me sí. Es un mito. Y por tanto, no intenté hacer nada de fuerza de voluntad. No funciona. Vale. Vale. hay cuatro principios que vamos a intentar seguir para mantener nuestra productividad de la manera más rápida posible. El primero es lo que el tiempo llama principio de capital de la atención. Trata su atención como si fuera un capital. Como si fuera un capital más. Como si fuera dinero. Como si fuera un recurso. No lo malgaste dispersándolos. Trabaja de manera secuencial en una sola tarea durante tanto tiempo como pueda. Bien hasta terminarla o bien hasta llegar al menos a un punto de avance. Ahora veremos cómo va esto. Segundo. El principio de tener un proceso. Parte de la falta de productividad es porque no hay un proceso de trabajo bien definido. Ahora veremos algunos ejemplos. Siempre tienes que tener claro qué paso hay en cada momento. Lo cual ayuda a tener un parlero de tareas. Ahora hablaremos de cosas que además algunos de vosotros conoceréis. Por ejemplo. ¿Trellos suenan? Sí. ¿Cambagas no suenan? Sí. Algunas de estas cosas. Veremos cómo implementarlos para no depender del email. Con ellas. Luego el principio de protocolos. Protocolos de comunicación. En vez de afrontar la comunicación de una forma desestructurada que es como lo hacemos normalmente. Cuando se me canta el culo pues te mando un email. Cuando se me canta el culo a ti me contestas. Cuando se me ocurre algo te mando un WhatsApp. Vamos dentro de nuestro equipo al menos a regular las comunicaciones. a reglamentar cómo ocurren las comunicaciones para que las comunicaciones tengan un espacio determinado y veremos tiempo para hacer el trabajo que realmente es importante. Y el último principio es el principio especialización que es consecuencia de la anterior. Consiste en que nuestra meta sea trabajar más profundamente en menos cosas. Lo cual puede implicar delegar o puede implicar dejar las cosas. Dependiendo. El primer caso que os quiero contar es uno que me llama mucho la atención que es el de una empresa que se dedica precisamente al tema tecnológico. Es decir, a dar servicio tecnológico a la empresa. Esta gente instaló el Slack. ¿Conocéis Slack? Sí. Vale. Slack. Y básicamente fue lo peor que podían haber hecho en su vida. El fundador de la empresa estaba amargaísimo. Estaba contestando a correo que seguro que algo que no estaba pasando. No volvieron a pasar. Y entonces de repente el tío dijo un día se acabó. Se acabó. Y cambió. Y vamos a ver como ejemplos de estos principios aplicados. El tío dice ¿Nuestro trabajo cuál es? ¿Es con los de Star emails? No. Nuestro trabajo es dar servicios a nuestros clientes. Entonces cambió completamente la estructura del trabajo y de la comunicación. Entonces esto funciona así. En primer lugar no se usa email. Esto es un contrato. No se usa. Con los clientes lo que se acuerda con el cliente cuando se firma el contrato es una llamada de control o una reunión semanal o cincenal para informar de los progresos al cliente. Si el cliente necesita algo puede llamar por teléfono pero no se envía email. Y no se recibe email. En segundo lugar no se envía en qué tipo de comunicación. A lo mejor un proveedor te puede mandar una factura por email o tú puedes enviar una factura por email pero lo que es comunicación sostenida no se va. En segundo lugar la reunión de trabajo se divide en dos bloques. Bloque de mañana y bloque de tarde. Entonces lo que hacen es que al principio de bloque de mañana hacen una reunión el que no está presente hablando de trabajo utilizan una herramienta de videoconferencia para estar en la que cada uno explica qué es lo que ha hecho el día anterior qué es lo que tiene que hacer este día el problema que tenga para comunicar. Las reuniones suelen ser según la descripción de este señor de unos 15 o 20 minutos. Y luego la gente se va a trabajar y no hay email y no hay facebook y no hay twitter y no hay whatsapp y no hay pollas en general. Cuando acaba el turno de la mañana se van a comer después de comer hacer una reunión del bloque de tarde como a todos. Así, 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 así y luego se meten a trabajar hasta que la deirse a su puta casa. Y se acabó. Este señor que es CEO de una empresa con 50 trabajadores que factura 3 millones de dólares al año le mandó un pantallazo a Newport de su bandeja de entrada y su bandeja de entrada tenía 6 emails. Una factura de proveedor, una newsletter de no sé qué mierda estaba suscrito y 4 chorradas más. Entonces el cliente dice yo, miro el email una vez al día. Bueno, lo vimos. ¿Vale? Fijaros. Qué sencillo es. Si nuestro trabajo es desarrollar aplicaciones para el cliente no es responder emails. Por tanto, tenemos que maximizar el tiempo que pasamos desarrollando aplicaciones para el cliente y minimizar el tiempo que pasamos en otras cosas. Ahora vamos a ver más casos. Por ejemplo, este señor es Lars Reiters. Este señor es un emprendedor alemán que se hizo famoso porque en el año 2019 salió en el Wall Street Journal. Y en el Wall Street Journal salió porque este señor tiene una empresa en la que las jornadas son 5 horas diarias y 5 horas diarias. Y hizo bastante. Bueno, en el momento de la entrevista llevaba dos años con el experimento y decía que no tenía ninguna intención de volver a hacer eso nunca más. ¿Por qué? Porque de una forma muy parecida a como funcionaba en el caso anterior lo que había hecho era prohibir la comunicación por email dentro de la compañía optándose siempre por reuniones o por llamadas telefónicas y había regulado tristemente en qué condiciones se podía enviar el email. De hecho, lo que había hecho era designar a una persona cuyo trabajo era estar pendiente del email y contestar y escribirlo. Y además, indicar que contestamos los emails con este plazo de demora porque hay una persona que luego no te detrás. Que consiste en abandonar por completo la lista de tareas para utilizar en vez de eso el calendario. Y entonces, una justificación psicológica. a ver si lo haces. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando tú haces Time Boxing lo que haces es asignar a cada tarea un espacio del calendario. Esto quiere decir que acabas planeando cada minuto de tiempo. Cada minuto de tiempo. cuando recibe una nueva tarea no la apunta en una lista porque el problema que tiene la lista es doble. Primero, las listas son de primeras. Las listas son de primeras porque en las listas entran cosas, salen cosas y es perfectamente fácil empezar el día con seis tareas, acabar con doce, has tachado un montón y no sabes qué coño ha pasado pero las listas son doce tareas pero puedes estar todo el día currando. Esto no ocurre. El segundo lugar te obliga a pensar con realismo y esta es uno de mis gigantescos fallos como profesional y como persona de si realmente tienes tiempo de hacer todo lo que tienes que hacer. Porque claro, en una lista de tareas todas las tareas son una línea. Ocupe el quince minutos, ocupe tres horas, todas las tareas son las mismas. Escribir una propuesta es lo mismo que escribir mi mail, es lo mismo que hacer una llamada, es lo mismo que desarrollar una presentación. Aquí tú tienes que calcular. Yo esto, esto, mi calendario es así. Mi agente es así. Mi mujer y yo la tenemos compartida, pero mi mujer normalmente la tiene desactivada porque dice que se pone histérica de verlo porque me hace una cebra. O sea, es todo absolutamente todo lleno. Yo llego al extremo y yo también. O sea, se me va de que cuando yo meto también los transportes. O sea, yo tengo coche, yo meto transporte público, entonces yo, si voy a ir de casa a la consulta, yo tengo que salir a las diez y media, y a las diez de la mañana, el transporte está anotado porque en el transporte yo decido lo que voy a hacer para no estar filipollando con el móvil. Lo que hago es que para filipollar con el móvil me asigno rato de filipollar con el móvil. Entonces, yo cuando estoy en Twitter es porque es mi rato estar en Twitter. Fijaros que eso tiene la ventaja de que tú no tienes que dejar de usar el email. Puedes poder elegir cuáles son los bloques de email y entonces contestar solo en esos bloques. Y además te permite analizar tu flujo de trabajo y ver si realmente hay cosas que te están impidiendo trabajar de una forma más concentrada o menos. Pero entonces tú abandonas la lista de tareas. Entonces, si ya María del Mar le asignó una tarea, María del Mar lo que hace es que mire su calendario y dice, pues no voy a hacer aquí, me va a jugar tanto tiempo. Y si no hay tiempo, entonces María del Mar tiene que elegir algo que va a dejar de hacer. Pero dos cosas, ¿cómo te comprometes con ese calendario y cómo calculas bien el tiempo que te ocupas? Porque todos somos muy optimistas y te contesto primero la segunda pregunta. ¿Qué te queda? 10 minutos. Te contesto primero la segunda pregunta. ¿Cómo calculas bien? Esto lo va a llevar. O sea, lo haces mal hasta que apretes y lo haces bien. Entonces yo, por ejemplo, yo, dudados, caemos precisamente en estos timbros de voy a hacer esta presentación y esto va a ser en medio de año. Entonces yo lo que hago es que sobrecalculo. O sea, si yo creo honestamente que algo nos va a llevar una hora intento ponerlo primero. Segundo, ¿cómo lidiamos con las interrupciones? Pues muy sencillo. Vamos a suponer que estamos aquí, estamos poniendo esta mierda y llega nuestro jefa dando el puñazo y nos encarga algo que tenemos que hacer. Entonces nos ponemos y lo hacemos. Pero a la siguiente, que tengamos un momento, cogemos nuestro calendario y decimos, vale, esto que me falta, ¿dónde lo voy a poner? Y lo reorganizamos. ¿Un beneficio de esto? ¿Recordáis lo que os decía del FOMO? Antes del miedo de otra cosa. Una colateral de esto es en la sensación de descontrol, que hay demasiadas cosas en marcha y no sé qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que no estoy haciendo y me está quedando algo. Esta técnica da una sensación de control incluso en lo imprevisto. Porque si a mí me interrumpen y yo tengo que dejar mi planificación pero luego la rehago, cuando termino de rehacerla, otra vez estoy al tanto de todo. otra vez he decidido. Claro, lo importante es que en total de la cuenta en vez de actuar y trabajar en función de lo que otros nos dicen, nosotros decidimos cuándo y cómo vamos a actuar. ¿Vale? Y lo de comprometerse con esto, sobre todo, yo creo que, en mi caso al menos, mi experiencia personal fue el beneficio de darme cuenta de que era mucho menos estresante. O sea, claro, es completamente intuitivo. Parece que es muy interesante, hay que ver que es obvio, que tienes planificado absolutamente todo y que, ah, esto es verdad, yo planifico los fines de semana. ¿Vos sabes por qué? Porque yo me doy cuenta que si no planifico los fines de semana, ¿sabes cómo se me pasa el fin de semana? Haciendo grabadoras y vegetando en el sofá. Y luego me encabrono, porque claro, podríamos haber ido con las niñas no sé dónde, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, podría haber hecho de más allá y tal. Esto además tiene otra colateral. Empezar siempre programando lo que no es trabajo. ¿Por qué? Porque tenéis que dormir. Tenéis que hacer ejercicio. Tenéis que tener cita con vuestra pareja. Tenéis que ver a vuestro amigo. Tenéis que hacer cosas. Y, si renunciáis a eso, vuestra productividad se va a ir al carajo. Porque las personas necesitamos tiempo libre para luego rendir adecuadamente. El trabajo está muy sujeto a la ley de los rendimientos decrecientes. Más horas de trabajo siempre es un descenso en la calidad del trabajo. El trabajo bueno, de verdad, se hace normalmente en las dos, tres, primeras horas. La gente, a partir de la quinta, sexta, normalmente lo que está gilipollando. De hecho, también lo podéis tener en cuenta, los que tengáis más flexibilidad y más control sobre vuestro área, para pensar cuándo hacer las tareas. Yo, por ejemplo, las tareas que requieren concentración absoluta a la noche. Porque es cuando me dejan y yo sé que hasta la gente de la noche que no se acuesta, en mi casa no se cuesta. Pero a lo mejor vosotros no sois más mañaneros. A lo mejor a vosotros lo confunden, levantaros pronto y hacer las cosas antes de que la gente peorara. Ya cada uno tiene que valorar cuál es su su ritmo óptimo de funcionamiento. Pero empezad por lo que no es trabajo. Quiero más porque, además de sentidos mejores, etcétera, vas a tener una visión realista. Porque el mayor problema de la productividad, uno de los mayores que tendemos es ser optimistas, como decía, y por tanto, cogemos más lo que podemos marcar. Y esto te obliga a mirar el tiempo que tienes de verdad y decir, no, José Luis, no puede. No puede. No puede. No puede si quieres tener vida familiar, no puede si quieres descansar, no puede si quieres hacer ejercicio. Además, todos hemos sido estudiantes. ¿Cuánto se hace el 90% del estudio? Venga, se han cerrado. El día de Antla. De Antla, la noche de Antla. Moza, entregó la obertura de la ópera Don Juan la mañana del estreno. Vosotros imaginaros, claro, tienes que ser un gozal para que te aguanten esta mierda, pero vosotros imaginaros a los de la orquesta el día del estreno diciendo, ¿y la obertura? Y el hijo de puta esta nos va a dar la obertura, ¿o qué? Y de llegar a la nota sin dormir, con los ojos, y ya está en sangre, con los papeles, y ya está, ya está, ya está. Y nosotros diciendo, muy bien, ¿eh? Muy emocionados. ¿Por qué? Porque como somos optimistas y tenemos cosas que tenemos más tiempo que tenemos, muchas veces, pero tenemos tiempo hasta que llegue la presión temporal. El time boxing tiene la ventaja de que induce presión temporal, porque te recuerda a ti mismo, ¿no? Tengo que acabar a las 6, porque a las 7 no voy a cine. Tengo que acabar a las 6, porque tengo una clase de baile. Tengo que acabar a las 6, porque estas cosas importantes y buenas en mi vida van a suceder y yo tengo que haber terminado de trabajar para entonces. No sé, esto reduce las necesidades. No es perfecto, por supuesto que no. O sea, incluso con esto vas a ver este en realidad. Pero hay dos. En principio, este señor Peter Goebbels es un psicólogo, no me pregunté por qué tiene esta cara de superviñada, porque no lo sé. Es un psicólogo alemán, que precisamente descubrió el fenómeno, la técnica que se llama implementación de intenciones, que es lo que está en la base del time boxing, ¿vale? O sea, es, sin quererlo, el invento de esta técnica, mejor dicho, es el que explica por qué esta técnica funciona. El experimento que él usó para hacer esto es muy sencillo, pero es muy interesante. Cogió dos grupos de estudiantes y a ambos les ofreció un crédito extra a cambio de hacer una tarea. El crash, la trampa, es que la tarea era previsible de tu coña. Esto consistía en entregar un ensayo el día después de Navidad, el 26. O sea, con todo el resacón, con toda la venta, hacerlo. Entonces, había dos condiciones. El grupo de control, a quien simplemente se le dijo, oye, si entregáis un ensayo el día 26 sobre este tema, tenéis un crédito. Y el grupo experimental, al que se le dio la siguiente discusión. Si entregas este ensayo, en esta fecha, le darán un crédito extra, pero además tienes que escribir y enviarme una descripción de cómo, cuándo y de qué manera lo vas a hacer. Por ejemplo, pues voy a hacer un ensayo el día 25, el día de Navidad por la mañana, en el despacho de mi padre, en su ordenador, antes de desayunar. Eso sería un ejemplo de implementación de internet. Lo que encontró Goldwitzel, es que, las personas que no hacían este ejercicio, solo el 33%, lo entregaron. Claro, era un crédito extra, por escribir un ensayo de mierda. Solo uno de cada uno lo entregó. Sin embargo, entre los que implementaron esta intención, el 75%, el 76% de personas que es, entregaron el ensayo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, según Goldwitzel, es que, cuando nosotros tratamos Time Boxing, o cuando nosotros hacemos este ejercicio de planificación, lo que estamos haciendo es creando un condicionamiento en imaginación, de forma que vinculamos hacer una conducta con el contexto en el que esta conducta se va a realizar. Por ejemplo, en cuanto llegue a, por ejemplo, cuando me levanto, lo primero que hago es ponerme las zapatillas para salir a correr. Además, si lo quieres hacer bien, te pones las zapatillas al lado de la cama, cuando te levantas las pisas. ¿Por qué funciona esto? Porque entonces, el contexto actúa como desencadenante, de forma que este estudiante el día de Navidad se levanta por la mañana, son las nueve, ya tiene una regla verbal que dice a las nueve voy a hacer esto, baja al despacho de su padre, todas las imágenes, todas las señales contextuales del despacho de su padre tienen más probabilidades. No, esto no es perfecto. O sea, el 75%, quiere decir que el 25% no lo hizo. ¿Vale? Pero, mejora muchísimo. Esto tiene implicaciones potentísimas, por ejemplo, en el campo de la salud. Uno de los experimentos de Goldwitzel es con abuelicos que han sufrido reemplazos de cadera, reemplazos de rodillas, operaciones que son muy dolorosas, pero que además requieren que el yayo se mueva. O sea, el yayo se tiene que poner de pie y tiene que echar a la tarde antes posible, porque como si ahí se atroce la operación no va a ir para nada. Goldwitzel propuso esta misma tarea a los abuelos. Tenía un grupito de control que eran abuelos, los abuelos se le hacían la operación y se les dejaba realidad y tal, y otros a los que se les pedía que especificaran saldré a pasear todos los días, por esta ruta, por este parque, andaré por aquí, por aquí, por aquí, haré tarde el ejercicio, saldré no sé qué. Resulta que los yayos que hacían este tipo de ejercicios reducían el tiempo que tardaban en poder levantarse solo sin ayuda a la mitad. El tiempo que tardaban en poder entrar y salir en el cuerpo solo, a la mitad. El tiempo que tardaban en poder levantarse solo, a la mitad. porque ejecutaban mucho más eficazmente, mucho más frecuentemente. Las tareas que salen comprometidas. ¿Vale? Pero no es la panacea. Puede ser que la utilice y no funcione. Esto lo que hace es que aumenta tus probabilidades. Con el time boxing pasa igual. Tú planificas. Yo planifico las cosas una semana. O sea, yo te digo por la tarde, cojo, me siento, cojo una planilla y digo, ¿qué tengo que hacer? Y lo pongo todo y entonces ya en los huecos que me dejan por las consultas, las reuniones en las clases, entonces digo, vale, voy a escribir el curso de Oscar, voy a escribir un capítulo del libro, voy a escribir lo que sea que esté haciendo. ¿Vale? Y luego vienen cambios, luego vienen sorpresas, luego mi madre se cae, se rompe la pierna, se rompe la pierna, se rompe la pierna, se rompe la barcelona, etcétera, en cuanto puedo me siento y digo, vale, todo esto que iba a hacer, ¿cuándo lo vuelvo? Lo reordeno y cuando termina, yo estoy en paz conmigo. ¿Vale? Pero hay más cosas. Esta es Ariana Huffington. ¿Vale? Que la conoceréis porque, bueno, si no la conocéis, conoceréis el Huffington Post, por ejemplo, el Huff Post. Esta señora tiene un imperio mediático, prensa, etcétera. Esta señora tiene una cosa que también va muy bien para manejar todo el tema de los mensajes y que la gente desconecte. Esta señora ha pasado de preocuparse, exclusivamente, en teriódicos y tal, preocuparse también mucho por lo que ella llama el web. Y en su empresa instauró una cosa interesante. Ella ha sido de cuenta de una característica que tienen los emails, recordáis que es la tensión de decir, hay gente que me está pidiendo cosas y estoy pasando en su cara. Y vosotros sabéis que muchas empresas, pues cuando tú te vas de vacaciones, ponen una respuesta automática en plan, de media de vacaciones y volveré el día 2 de septiembre. Si necesitas algo, voy a dar el coñazo a mi compañero, ¿verdad que sí? Bueno, pues esta tiene una política que a mí me gusta mucho más y que es la que yo uso. Es que el aviso es, hola, estoy de vacaciones, estoy hasta tal día. Todos los emails que me manda durante estas vacaciones se borran. No lo voy a leer nunca. Así que, cuando pasas las vacaciones, me voy a escribir. ¿Ya? resulta que a Diana Huffington gastó un poco de dinero en que un equipo de psicólogos evaluase la ansiedad por email de sus equipos después de implementar esta medida. Y la ansiedad se desplomó. ¿Por qué? Porque resulta que la gente podía estar en su sitio de vacaciones y no estar pensando en cada minuto están entrando 20 emails que estoy contestando. cuando llegue a la oficina va a ser la puta de bacle, mega bondiura. ¿Y si ha pasado algo mientras yo estaba? ¿Y si me han mandado un nivel importante? No importa porque los borras y los matas con fuego. ¿Eh? Mal comparado, lo mismo que le pasaba a mi mujer cada vez que se tomaba vacaciones mi mujer trabajaba en caja. Y en una oficina de 10 personas nadie va a saber hacer operaciones de caja. Es un marco. ¿Por qué? No lo sé. Y una cosa que yo he observado de primera mano era que Victoria estaba de vacaciones y estaba pensando eras tú, los hijos de puta estos. Cuando yo vuelva tengo dos días de corregir de escuadra porque no saben ni contabilizar una puta casa. Eran dos días de escuadra. Claro, aquí esto lo eliminas. El autoresponder dice tu email se va a borrar. Ya me escribes si eso cuando volvamos. Esto es otra empresa grande, otra empresa del mundo real, han implantado esta política y no pasamos nada. ¿Por qué? Esto es una cosa que tenéis que entender. La productividad no solo pasa por desarrollar buenos hábitos. Pasa por educar a la gente con la que tú trabajas en buenos hábitos. Hay que educar a la gente, por ejemplo, lo que hago con mi alumna. Si me escribís, no voy a contestar el mismo día. Siempre tardo, no contesto el mail en 24 horas. Yo tardo al menos 24 horas. Al menos. Y no contesto email en festivos. Y no contesto email en fines de semana. Y no contesto email. Nunca. Nunca. Richard Feynman, el físico, una de sus ocurrencias más celebradas, es que él decía que claro, ser profesor tiene un montón de trabajo administrativo. Hay un montonazo de papeles de profesor. Y él lo que le molaba era pensar en física, cosas de física. Entonces él decía yo tengo una estrategia muy simple, es que soy completamente irresponsable. Si me das trabajo administrativo, no lo hago. O sea, no lo hago. Y no lo hago. Al final, la gente no te encarga el trabajo. No lo vas a hacer. Es lo que decíamos antes, hacer tu trabajo muy bien. La recompensa es dos partes del trabajo. Si eres un bulto, tu recompensa es que nadie te encarga nada porque no lo vas a hacer bien. O Feynman educaba al personal de su universidad para decir yo soy físico y trabajo de pensas cosas muy gordas de física, ganas premio Nobel. A mí, puesto un texto administrativo que cogen los huevos con un racimo de uva, y no lo voy a hacer. Y no le decidieron. No le echaron. Tampoco digo con esto que nunca contesté a vuestros clientes. Pero podéis contestar a vuestros clientes en vuestros términos. No es lo suyo. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, no sacrificar esa comida. Y este otro ejemplo es también bastante curioso. El caso de buscar a la psicópata es un señor que tiene una compañía que se llama Optimize, de ahí la O, que lo que hacen, entre otras cosas, es sobre todo cursos online. ¿Vale? Cursos en formato B. ¿Vale? Y tiene una metodología de trabajo que también es muy interesante porque es una metodología que reduce el email interno a cero a cero usando un Excel. Este señor es el creador de los cursos. O sea, este tío, su trabajo es, además de ser cero y tal, es pensar los cursos que se van a hacer. O sea, el tío, pues se le van a cubrir y le van a dar. Entonces, él tiene Excel. Y ese Excel está compartido con toda su empresa. ¿Cuándo él tiene un curso? Vamos a hacer un curso sobre productividad en el PTS. Venga. Pues abre una línea nueva en la hoja y pone curso de productividad en el PTS. Y en una pestaña de empleables marca dándole vuelta. Vale. Cuando termina de dándole vuelta, sube el documento, una carpeta compartida, y cambia la pestañita de dándole vuelta a listo para guión. Entonces, hay una persona que redactora. Esa persona va mirando el Excel. Cuando esa persona ve que algo está listo para guión, coge los materiales de la carpeta de Dropbox y se pone a escribir el guión. Nadie le tiene que decir nada. No tiene que hablar con nadie. Esta persona termina el guión, lo sube a la carpeta de Dropbox, cambia la pestañita A, listo para grabar. Tienen un proveedor que es el que graba. Cada día el proveedor mira qué proyectos están listos para grabar. Cuando hay un proyecto listo para grabar, entra en la carpeta de Dropbox, donde está especificado. Hay que hacerlo en el estudio tal y para cual. Necesitamos tanta gente, tal, la mandurria de valores, lo que sea. Y el tío prepara. Cuando está listo para grabar, él dice grabación comenzando. Y entonces los responsables saben que tienen que ir a los que tengan que ir y grabar. Fijaros, nadie tiene que hablar una puta palabra con nadie. ¿Qué? Mi sueño dorado. Y diré, mejor le ramos si eres psicólogo, pero yo odio a la gente. O sea, nadie es de puta madre. Yo soy psicólogo precisamente porque puedo decirle a la gente lo que tengo. Lo que tiene que hacer, me pagan dinero por eso y además no tengo que trabajar con el público. No tengo compañero, no tengo jefe. De verdad. No. Este señor ha creado un sistema por el cual además nunca nada te saca del trabajo. Tú cada día tienes un Excel en el que te dicen tienes que trabajar en este proyecto, este proyecto, este proyecto y este proyecto. Tú te pones a trabajar en cada uno de ellos y cuando están listos, cambias el Excel y le pegas una patada y se lo pasas a otro. Y tú te pones con el siguiente tema que tengas que hacer. No hacen falta reuniones. A veces puede hacer falta algún email ocasional porque puede surgir algún problema o alguna cosa que lo requiera. En ese caso, pues está prohibido. Pero es de una regla muy cierta. De hecho, curiosamente, ellos tienen Slack, pero no lo usan como se suele usar. El Slack se usa solo para una cosa, que es palmadas virtuales. Palmadas virtuales es que cuando se acaba un proyecto y el proyecto acaba con éxito, la gente lo comenta en el Slack y todo el mundo se chupa la polla puntualmente. Tal cual, ¿eh? No hacen otra cosa con él. Lo cual quiere decir que la gente no está pendiente del Slack porque hay pocos mensajes y los pocos mensajes que hay no requieren tampoco que tú darás muchas vueltas. Por lo cual, pues lo tienen. Pero lo tienen sobre todo para esto, para celebrar cosas buenas y a veces vamos a parar. Vamos a tomar una salida. Venga, ya está. Fuera. Pero también está regulado. No se permite que tampoco se convierta en un chat donde la gente se dedica a colgar guisnes a gato ni cualquier otra cosa. ¿Entendéis? Pero a mí me parece muy interesantísimo. Porque este tío ha desarrollado un sistema que es tan avanzado como el que hacíamos usar Trello y que demuestra que tú puedes tener un proceso súper bien montado en el que nadie tiene que mandar un email a nadie nunca. Nadie tiene que mandar un WhatsApp a nadie nunca. Nadie tiene que hacer nada nunca que implique sacar a otra persona de su estado de concentración para que te atienda a unas gilipollas que se acaban de ocurrir. Y esta gente es indudablemente productiva. En el momento de escribir el libro este tío debe salir a bolsa y la facturación anual está en 3 millones de dólares. Lo cual va a ser 12. ¿Vale? O sea, que no le va mal. Se puede hacer. En realidad a mí no me importa mucho si aplicáis esta estrategia u otra. Además, en el libro de Tío hay más estrategias que por limitación de tiempo no he explicado en un detallador, pero que hay más ejemplos, hay más casos, hay más cosas. Yo, sobre todo, lo que quiero con este curso es que vosotros miréis vuestro trabajo, que cada uno tendrá sus particularidades y sus cosas propias y sus diferencias y empecéis a darle la vuelta de cómo podría hacer yo para conseguir más tiempo concentrado en lo que realmente es importante para mí hacer. ¿Cómo puedo limitar o eliminar las comunicaciones innecesarias? ¿Cómo puedo pasar la mayor parte de la comunicación a síncrona, a comunicación sincrónica que es más eficiente, llamada de teléfono, reuniones, etcétera? Fijaros lo que decía antes de este tío que su trabajo son dos bloques, se hacen las reuniones en cada bloque y en este tiempo la gente está jugando. No está en el email, no hay email. De hecho, otro ejemplo, Leslie Merlow es una tía que tiene un libro que se llama Sleeping with your Smartphone, que venga con tu teléfono móvil. Lo sacó hace ya unos cuantos años y pegó bastante fuerte porque analizaba bastante el tema de lo que ha hecho con las BlackBerry y tal. Y esta tía hizo un experimento en una de las consultoras más grande del mundo, Boston Consulting, ¿vale? Una de las Big Four o Big Five o Big Four o algo que sea. Total, que esta gente cogió varios equipos de consultores de alto nivel y les dijo, vamos a una prueba. Cada uno de vosotros va a tener designado un día de cero comunicación. Va a tener un día en el que no podrá. En el que desde IT te vamos a cortar el mail, te vamos a cortar todas formas que vamos a cortar el móvil de empresa, no se te va a poder llamar, no vas a poder llamar y todo tu trabajo va a ser centrarte en desarrollar el proyecto que estés desarrollando. Pues a principio estos consultores lógicamente decían, ¿qué mierda me estás cortando? ¿Cómo voy a trabajar si no puedo escribir los clientes? ¿Cómo voy a trabajar si no puedo escribir los compañeros? Tres meses después ninguno quería volver al centro anterior. ¿Por qué? Porque valoraba muy positivamente es decir, yo sé que hay un día de la semana que voy a sacar todo el curro. Todo el curro. El resto de los días pues yo ya puedo estar en reuniones. Ah, bueno, sí, también está prohibido además tener reuniones ese día. O sea, tú no puedes reunirte ese día. Si tu día es el lunes, tú no tienes el lunes, no tienes el teléfono el lunes, no tienes la reunión el lunes. Vienes, sientas, priña y te calles. Ya está. Fijaros, no querían volver a esas materias porque solo en ese día adelantaban trabajo como para, y fijaros, hablamos de consultoras grandes, volver a su casa en promedio dos horas antes el resto de los días. Dos horas antes el resto de los días. ¿Cuántos de vuestros hijos o de los hijos del vecino o de los hijos de otra persona venderían por volver dos horas antes a vuestra casa cada día? Yo tengo dos hijas y engendraría otras tres para venderlas. Baratas. Si yo pudiera terminar dos horas antes cada día. ¿De acuerdo? Entonces, dadle una vuelta. Estos ejemplos que os he dado no pretenden ser tanto una idea. Bueno, lo del TalkBoxing sí pretende ser una idea. ¿Vale? Pero pretende ser, más que nada, una inspiración para que vosotros en vuestro trabajo, el de cada uno, lo que sé, el trabajo de Óscar requiere muchísima comunicación porque es un trabajo de organizar eventos, es una movida que requiere mucho. Pero a lo mejor Óscar puede encontrar tiempo para decir, vale, tal día es un día de no reuniones, no mensajes, no email, no nada, porque es el día que yo me siento a pensar en el evento, en hacer las propuestas, en redactarlas, cada vez que le pedís algo a la institución pública, o tal, puta mierda, de ese tal, tal. A lo mejor se puede. A lo mejor Óscar puede enseñar algún día y decir, este día no hablo con nadie, la verdad es que en mi sueño duráis una cabana en la montaña y no hablas con nadie nunca. O a lo mejor podéis hacerlo de otra manera, a lo mejor en vuestro equipo podéis implementar un sistema parecido entre ellos, de forma que la gente no tenga que estar escribiéndose, sino que hay un lugar común de acceso, donde todo el mundo vea qué se está haciendo sin tener que estar mandando ese mensajito. Pero, las opciones son básicamente infinitas. Yo lo que confío es, pues eso, haberos creado un poco la... Primero, daros cuenta de lo nefasto que es este modelo para nosotros, para nuestros cerebros, para nuestra forma de pensar, para nuestro bienestar. Y en segundo, daros cuenta de que hay alternativas reales en el mundo de gente de verdad que lo está haciendo y sus empresas no echan a leer y no pasa nada y no se mueren, no se hunden, no se arruinan y no hace falta estar todo el santísimo puto de Dios a expensas de que a cualquier gilipollas aleatorios se lo ocurra para mandarte un e-mail con sus sandeces. Porque la mayor parte de los e-mails que recibimos ahora son sandeces y chocadas. Y de los que mandamos también, pero los de los otros son menos. Algunos de los demás, bueno, y lo que me ha preguntado antes, hay poca investigación en esto, pero, parece ser que en las videoconferencias, en terapia ya sabemos que sí, son un sustituto razonable de la reunión personal. Esto quiere decir que un equipo remoto puede mantener una muy buena cohesión si hacemos que parte regular del tiempo consiste en reuniones donde la gente se vea la cara, pueda hablar, y se establece. En terapia, no hay efectos significativos entre terapia presencial, ni diferencia entre terapia presencial y terapia online. Ninguno. Funciona exactamente igual de bien. Exactamente igual de bien. Y de hecho, tiene incluso ventajas. Aunque yo prefiero la presencial, pero tiene ventajas de conveniencia para el paciente, etc. Entonces, hay una mujer que sabe mucho de esto, que es Valentina Zorbe, la chica que es amiga mía, y que ha escrito bastante sobre el tema de trabajo y liderazgo en remoto, por si quieres echarle un vistazo. ¿Vale? Pero básicamente, mientras asegures que todo el contacto no sea escrito, sino que haya contacto visual cara a cara, la gente puede tener una cohesión grupal importante, aunque no estén trabajando. De hecho, hay empresas como Automatic, los de Wordpress, que son remotos, no tienen ni han tenido nunca oficinas, y lo que hacen es que dos veces al año se van a validar. Dos semanas. O sea, la empresa, claro, la empresa es lo que dice, yo con no pagar una oficina en San Francisco, me da para llevarme dos veces al año a todo mi equipo, o a Bali, o a algún sitio de la polla, con sus familias, con sus niños, con todo de puta madre, un resor de la grandísima polla, y luego en este tiempo tú trabajas donde te salgas a los cojones. Y esa es la gente que tampoco quiere trabajar de otra manera. O sea, a ver a esa gente tú le dices, venga, no vas a venir a la oficina, no vas a salir. Mira, camión de polla para allá. ¿Vale? Entonces, sí, se puede mantener cohesión, pero tiene que ver cara a cara. Necesitamos vernos. Necesitamos vernos. Solo texto, o incluso solo teléfono. ¿Vale? ¿Más dudas, más preguntas? Sí. Yo, aquí, que en el trabajo que tenemos aquí, así pasa, ¿no? En mi ejemplo, utilizamos trenos, y entonces, después del proyecto nos vamos a ir a la tarea que hay que hacer. Para cada tarea, el equipo lo asigna algo en complicidad. Y entonces, después del proyecto, ya sabes, más o menos lo vamos a pasar, ¿eh? Exacto. Y luego utilizamos trenos, telegram y correos. Porque la verdad es que me llegó muy poco. Si yo me pongo en una tarea, tengo una duda, la pongo ahí. Si hay algo urgente, me escriben por teléfono. Eso es. Y si hay algo que, bueno, si yo tengo una duda, le puedo presentar a continuo, si tengo un pacto como bloqueado, me pongo, lo voy a la siguiente. Claro que ese es el tema. Lo importante es tener un sistema. El que sea. Luego ya no necesariamente habrá un sistema. Como digo, hay trabajos que pueden permitir. Es decir, por ejemplo, pues yo puedo pegarme tres días sin hablar con nadie como el de Oscar, por ejemplo, que es completamente de comunicación en el que eso a lo mejor no puede ser. Claro, no se tiene que adaptar. Lo importante es que hay un sistema. El problema es la aleatoriedad y la desestructuración que produce recibir email en cualquier momento, de cualquier manera. Si tú coges mi caso, yo el email, lo viro a este mensaje. Ahora sí. Ya está. Entonces, yo sudo completamente del email porque yo sé que cuando me toque mi hora de ver el email lo voy a ver y lo que hay que contestar, lo voy a contestar y ya está. En fin. Otra gente tiene otros sistemas que son más adecuados un flujo de trabajo. Lo importante es tener un flujo de trabajo. El que sea. Y luego ir tanteando e ir probando. Pero sobre todo, dar la cuenta de eso. Este sistema tiene vida propia en el sentido de que se refuerza a sí mismo y nos motiva a operar de una forma cada vez más corte con la demanda del sistema. Lo mismo pasa con las redes sociales. Las redes sociales no es que tengan vida propia, pero tienden a incentivar comportamientos que muchas veces dan lugar a un uso excesivo, inadecuado. Cosas como que Netflix, por ejemplo, los episodios salten solos, no es casual, induce a haber más episodios. De hecho, el CEO de Netflix dijo una cosa que a mí me parece terrorífica, que es que nuestra competencia es el sueño. Porque este señor le dice, bueno, ¿y por qué vas a dormir? Y le dices, tú me cago en puta madre. Entre eso y el hijo de puta, le dices, que no va a tener que estar privatizando, porque eso ya hubiera un derecho humano, ya tenemos un capitalismo para el resto. Entonces, daros cuenta de que no es intencionado, pero si os dejáis llevar por la inercia, vuestra productividad se va a la mierda, porque este sistema no está hecho para ser productivo, está hecho para ser conveniente. Sobre todo conveniente para otros. No conveniente para otros. ¿Vale? ¿Mando unas más preguntas? ¿No? Bueno, otra cosa que es la técnica comodoro. ¿Sí? Lo que es difícil es trabajar en intervalos, en intervalos fijos, con un timer, un reloj o lo que sea, decir, va, voy a trabajar 25 minutos, descanso 5. Eso va súper bien. Hay un montón de evidencia psicológica que demostra que va súper bien. Por un efecto que se llama el efecto Seigarnik, que lo dijo una psicóloga rusa que se llama Bluma Seigarnik. ¿Sabéis, los camareros, cómo son capaces de tener 6 camadas en la cabeza a la barra? ¿No os parece asombroso? Es difícil. La segunda parte es más un proceso todavía. Los camareros, cuando entregan la comanda y la dejan en la mesa, la borran de la memoria instantáneamente. ¿Por qué? Por el efecto Seigarnik. El efecto Seigarnik dice que cuando una psicóloga está incompleta queda residuo tensional en ella. Y, entonces, tenemos una motivación grande por acabarla. Por eso, estas técnicas funcionan también. Porque cuando suena el reloj, tienes que soltar lo que estás haciendo. Nada de no, no, va a acabar el parámetro. No. Entonces, te levantas, descansas, pero una parte de ti dice, ¡ay! Pero claro, tiene que ser descanso de verdad. No vale estar sentado en el ordenador y descansar mirando el Facebook. Tienes que levantar, dar una vuelta, lo que sea. Pero ese tipo de técnicas, comodores similares, también funcionan muy bien y también son muy eficaces. Son muy buenas. Yo también las uso. ¿Más dudas, más preguntas? ¿Cómo se puede aplicar todo esto antes de que haces tú? Exactamente. No hay ninguna diferencia. O sea, los estudiantes que entrevistaban Newport, básicamente, lo que hacían era timeboxing. Ellos llegaban y decían, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer un trabajo, un ensayo o de lo otro. Tengo que hacer, no sé qué. Se lo ponían todo, pero siempre, mirando de no rebasar lo que se llama productividad forzada, que es poner un límite duro. Es decir, como sea y como sea, a tal hora se acaba. Con lo cual, yo tengo esta presión de decir, vamos a acabar a las seis. Porque a las seis, tengo que hacer otra cosa. Con lo cual, no hay diferencia. Porque además, tú piensas una cosa, en realidad, el trabajo no es mucho de nosotros. El trabajo es puramente intelectual. No es diferente de estudiar. No es diferente. O sea, el trabajo de él, resolviendo problemas de código, no es diferente de un estudiante estudiando biología. A efectos prácticos es lo mismo. O sea, el tipo de organización que requiere es la misma. ¿Entiendes? Tiempo concentrado en tu institución. ¿Mando más preguntas? ¿No? Bueno, pues nada. Daros las gracias a todos. Ha sido un grupo majísimo. Lo he pasado súper bien. Eso que llevo un resacón que te cagas. No es verdad, Te he olvidado de ahora. Hombre, estuvo bien. Créeme que estuvo muy bien. Y nada, para cualquier cosa, pues, estoy por redes sociales. Oscar tiene mi contacto, Pablo tiene mi contacto. Cualquier cosa que necesitéis, contactadme libremente y estaré encantado de echarlo en lo que sea. No lo haré de prisa, pero, será un placer para mí. Y nada, espero que nos vemos en alguna de esta otra y muchísimas gracias.